¿Usted está a punto de entrar a un espacio que se opone diametralmente al fascismo, a la violencia, a la división y a la manipulación de donde quiera que venga? Si se siente usted afligido por alguno de estos terribles flagelos, su sensibilidad pudiera verse seriamente dañada por el contenido que verá a continuación. Enfoque Ciudadano comienza ahora. Ciudadano comienza ahora. Ciudadano comienza ahora. Ciudadano comienza ahora. ¡Suscríbete al canal! El viernes 13. Para algunos países es el día de la mala y de la buena suerte. Para muchos países hispanos es el martes. Pero bueno, el 13 siempre se queda. 12 más 1. Tócate. Ok. En la noche de hoy tenemos como invitado a César Reiner Aguilera. Habíamos con tiempo, con antelación, explicado que vamos a tener con César dos viernes consecutivos para lograr un objetivo, no quiero decir didáctico porque me parece demasiado pretencioso, pero sí de hacer el análisis más comprensible. Este día de hoy lo vamos a dedicar al juicio de Marcos Rodríguez, alias AKA Marquitos, y el próximo viernes a la microfracción en sí, a lo que ocurrió. Entonces, no por reclamar la exclusiva de la realidad, de la verdad, sino para arrojar una aproximación casualmente abanderada por una persona que vivió dentro de una familia de viejos militantes del PSP, que es nuestro invitado, César Reiner Aguilera, y da la casualidad que el que está presentando el programa también viene de una familia muy parecida. Y para nosotros, para nosotros y para todos los que estuvieron en ese marco, resulta mucho más fácil comprender nuestra aproximación. No, tampoco se crean, hubo muchos comunistas viejos en Cuba que se quedó votados, tampoco, así que nadie tiene que sentirse mal. Además, ¿quién ha dicho que la razón la tiene uno o la tiene otro? Nosotros vamos a exponer los criterios, vamos a hacer preguntas, vamos a dirigir el análisis, y esperemos que esto se enriquezca, porque lo importante no es reescribir la historia, lo importante es masticarla lo mejor posible, ni siquiera para vivirla de nuevo, sino para que lo bueno se mantenga y si no es estable, se repita, y lo malo, si podemos evitarlo y sortear. Bueno, esos son los objetivos, easier said than done, es más fácil decirlo que lograrlo. Vamos a tratar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traer a nuestro invitado, César, para yo a partir de dos, tres preguntas que le voy a hacer, que a partir de ahí, como le dije yo cuando lo llamé para hacer la prueba de audio, por ahí tú doblas por tercera y que bailes gordo, como decimos en vernacular cubano. Bien, señores, hazme el favor a cada lado, tú me puedes dar la cortinita del enfoque de hoy, por favor. César, buenas noches. Buenas noches, hermano, un saludo a la audiencia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme. Oye, bueno, no, y gracias a ti por el esfuerzo, porque son dos viernes seguidos, el viernes es tu día de happy hour, porque tú te levantas muy temprano. Bueno, vaya, si hay sacrificio, digamos que todo sea por la causa, ¿no? Eso mismo. Entonces, y parece que no, César, pero sí, ¿eh? Parece que no, pero sí. Uno dice, es como arar en el agua. No. Cada vez más, y bueno, ¿te acuerdas el día que estábamos ahí en Guantanamera y empezó a pasar gente? Sí. Y nadie se sorprendió del análisis que tú soltabas ahí. Nadie dijo, pero eso es una locura. Hubo algunos más entusiastas, otros menos entusiastas, pero nadie se pasmó. Hace 10 años te hubieran tirado huevo. Oh, por favor. Quiere decir que algo ha avanzado, algo se ha hecho y ha tenido algún efecto. Tu libro, a propósito, César Reiner Aguilera es autor de un libro que se llama El Soviet Caribeño, que él casi siempre lo tiene cerca, donde expone precisamente este enfoque. El libro, a ver, está ahí en Kindle. Ok. Con calma, mira a ver si encuentran la portada, pero si no, no pasa nada, porque después yo no puedo pasar. O sea, donde él empieza enfocando esta aproximación que tiene al uso que hizo el PECUS de Fidel Castro para sembrar el poder y las raíces del poder longevo en la pequeña isla de Cuba. Ahora, César, yo te quiero, primero que todo, voy a explicar rápido, rápido. Señores, el juicio a Marco Rodríguez. Hoy hablé incluso con un influencer joven informado, por obvias motivaciones internacionales, me dijo, ¿es cuál? Como decía el encargado de alegría y de sobremesa, José Antonio Rivera. Es lógico, César, es lógico. Es lógico, claro. ¿Qué pasó? Este Marco Rodríguez estuvo acusado de delatar a cuatro de los sobrevivientes, se comenta en algunos sitios que fueron los únicos cuatro, pero bueno, cuatro de los sobrevivientes del asalto al Palacio Presidencial. Cuando Batista da un golpe de Estado en 1952 y se instaura como el hombre fuerte de Cuba, en el año 1957, el directorio revolucionario que era fundamentalmente acarriado y enraizado en la universidad. ¿De La Habana? De la universidad de La Habana, sí. Se me salió el hemocentrismo, se me salió. De La Habana. Porque además teníamos tres universidades más centros universituales. Pero bueno, no vamos a caer en eso porque el chovinismo nos ahoga. Oye, y entonces protagonizaron una cosa súper usada, mal planificada, asalto al Palacio Presidencial para matar a Batista y al mismo tiempo otro comando fue a Radio Reloj, en su momento la emisora que daba la hora y las noticias minuto a minuto para anunciarlo y todas estas cosas. Esta falló y entonces el gobierno desató una ola de represión contra los que habían perpetrado esto. Estos cuatro sobrevivientes fueron encontrados y obviamente murieron en combate. y años después sale la versión de que Marco Rodríguez fue el delator. Yo no quiero explicar quién es Marco Rodríguez porque le voy a dejar eso a César. Ahora, el problema es que César plantea que esta es la antesala de algo más. Y vamos a empezar con mis tres primeras preguntas para que después quien les diga doble por tercera sin mirar al coche. Entonces, señores, César, la primera pregunta. ¿Tú planteas que este juicio a Marco Rodríguez, Marquito, sería, estoy parafraseando tus palabras, no son textuales, ¿sería la antesala de la purga entre comunistas con que fue bautizada con el nombre de microfacción? Sí, claro. Y su rayo entre comunistas. Es una de las antesalas. Es probablemente la más importante de las antesalas, de los de los sucesos que ocurrieron antes y que llevaron eventualmente a la microfracción. Hay un análisis, la gente hace los análisis aislados. La gente piensa que la primera desfenestración de Aníbal Escalante a inicios del 62, el primer momento en que embarran a Edith García Bouchaca en el 61. Todo empieza en el 61 cuando embarran a Edith García Bouchaca con PM. Después, a inicios del 62, viene la primera desfenestración de Aníbal Escalante. Después, en el 64, viene el juicio de Marquito. Y después, en el 65, finales del 64, 65, la desfenestración de Joaquín Ordóqui. Y en el 67, finales del 67, inicios del 68, la microfracción. Casi siempre, en todos los análisis que hacen las personas, esos hechos se consideran aislados. Yo creo que todos están concatenados. Hay una continuidad y que esa continuidad es la que explica la microfracción al final. Ok. Vamos al segundo punto. Es decir, con esto que tú afirmas, contrario a la interpretación que dan muchos, son muchos los que dan esta interpretación, no se trata de una pasada. La microfracción no fue una pasada de cuenta de Fidel Castro a una parte del PSP, ni mucho menos de un gesto de desquite o de rebelión hacia la URSS, sino de uno más de los pases de cuentas y burgas que azotaron al movimiento comunista mundial, regional o nacional, desde siempre. Es así mismo. De hecho, encaja como pase de cuentas más amplio que empezaba a producirse ya en el seno del PECUS cuando, parafraseando una cosa que tú dices, Khrushchev tenía un punto rojo en la frente. Salió de la crisis de los misiles como el gallo desplumado. Salió marcado, claro. Salió marcado. Es decir, que ni siquiera, no solamente hay que concatenarlo con lo que pasaba en Cuba, sino que es parte de la dinámica del movimiento comunista mundial. Absolutamente. Esas pasadas de cuentas son regulares, como habremos claro y seamos honestos, son regulares las pasadas de cuentas en cualquier sociedad. Sí, pero no con ese nivel de injusticia. Bueno, por Dios. O de matrerismo. Ya lo veremos ya cuando analicemos el caso de juicio marcado. Es lo mismo poder absoluto que no, pero de todas maneras, cuentas pasadas. Pero bueno, vamos al otro punto. El otro punto cardinal. Siguiendo tu aproximación, es que a pesar de que el discurso estrella, el keynote address, es decir, el discurso con que termina todo esto y qué se hace con la microfracción ya en el sesenta y pico largo, a pesar de que ese discurso lo hace Fidel, todo el entramado, trabajo, unión de los cabos y cosas fue hecho por Raúl Castro. Y el discurso, el discurso de abril, el discurso de marzo del sesenta y ocho es de Raúl Castro. El discurso de la microfracción, lo que se usa como punto de referencia de posición oficial del castrismo con respecto a la microfracción, es el discurso de Raúl Castro. Fidel Castro se refiere después a la microfracción, creo que fue el veintiséis de julio del sesenta y ocho. Y lo dijo de pasada. O sea, él dijo, bueno, eso no sé cuánto, no sé cuánto. Pero él no, 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 el que toma las riendas de esa represión y el que decide quién va preso y quién no va preso y quién le van a dar dos galletas y quién no le van a dar dos galletas es Raúl Castro. Todo eso estuvo bajo el control de Raúl Castro desde el principio. Que al final el mismo esquema, más o menos, se repite en el tórrido verano de 1989 por la causa 1, donde todo el urdimbre, todos los conexiones y las neuronas unas con otras las hace Raúl y le presenta a Fidel el niño para que lo bautice. Exacto, exacto. En el caso del 89, en el caso del 89, Fidel Castro le tenía unas erizas personales a Hernando Ochoa. Por razones psicopatológicas. Fidel Castro era un psicópata y los psicópatas son muy narcisistas. Y Ochoa era un tipo extraordinariamente valiente desde la época. Era un hombre de Camilo sin fuego. Se había grabado la frunce con honores. Había ganado la batalla de Carandáres, el paso de Carandáres en Gigi allá en Etiopía, que todavía se estudia en las academias militares. Le decían el moro porque lo comparaban con Aníbal, el cartaginés. Y era un tipo legendario dentro de las tropas cubanas. Fidel Castro le tenía unas erizas personales, una cosa. Además, durante la guerra de Angola, Ochoa desoyó muchas de las sugerencias, órdenes absurdas que Fidel Castro daba desde Cuba, creyéndose que él era Napoleón por control remoto. Y Ochoa le decía, sí, sí, comandante, ¿cómo que no? Después hacía lo que le daba la gana. Entonces, en ese caso, él participó. Pero en el caso de la microfracción, primero, muchos de esos tipos ni él ni los conocía. Fidel Castro ni los conocía. Y los tipos más arriba que estaban eran hombres de segunda línea, del aparato de inteligencia del partido, no había muchos. Eran hombres del ala política del partido y mucha gente con la que él no se había relacionado. El único tipo que es tronado, que tenía una relación personal con Fidel Castro, que Fidel Castro le debía probablemente la vida, es Joaquín Ordóquiz porque Joaquín Ordóquiz se mete en la cárcel de Boniato cuando Fidel Castro lo cogen preso después de Moncada. Y es el tipo que organiza todo el aparato de protección de los moncadistas dentro de la cárcel de Boniato y los iban a matar. Fidel Castro probablemente le debía la vida a Ordóquiz, ¿no? Porque Ordóquiz era un tipo primero, legendario, dentro del mundo, de los tipos duros del partido comunista, pero además dentro del mundo marginal y dentro del mundo artístico. Ordóquiz tenía conexiones que tú no te puedes imaginar porque Ordóquiz dirigió, entre otras cosas, las 1010. Sí. Entonces, ese es probablemente el único que él pudo haber sabido lo que estaba haciendo, le pudo haber interesado saber lo que había pasado o no, y además por otras razones que después discutiremos. Pero el resto de los demás a él no le importaba. Esos eran tipos que no eran gente de él, no eran gente que tuviera que ver con él ni un demonio. Ok, entonces, vamos a empezar por el principio y ahora coge la batuta. Es decir, ¿quién era Marquito? ¿Dónde militaba o dónde carenaba? ¿Qué cosa era? ¿Cómo se mezcla con esta gente del directorio? Nárranos un poquito cómo es que se llega al juicio. El juicio de Marquito, la historia de Marcos Rodríguez, Marcos Armando Rodríguez, Alfonso, si mal no recuerdo, una cosa así, es un tema clave porque del juicio de Marquito no solo sale, a mí me molesta mucho decirle Marquito, pero ya estoy en la costumbre entre los cubanos. Fidel Castro usa términos, el castrismo siempre ha usado términos, los diminutivos para referirse a las personas que quiere condenar o que quiere destruir o que quiere deschavar. Y la microfracción es micro, fracción. La escoria es lo que sale, los gusanos son chiquiticos, Marquitos, todo ese tipo de... Pero bueno, a veces se me va y le pido disculpas a las personas que tienen la misma opinión que yo al respecto. Marcos Rodríguez, el juicio a Marcos Rodríguez es importante para entender lo que pasó antes y lo que pasó después. O sea, es un punto esencial, es un nudo que permite explicar la continuidad entre lo que había pasado antes y lo que pasó después. El momento culminante de lo que pasó después es la microfracción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es Marcos Rodríguez? Marcos Rodríguez es un comunista, es un militante comunista. O sea, vamos a empezar, para hacer este análisis, yo les recomiendo a la audiencia que antes o después vean un documental o bajen el PDF que yo puse en mi blog con los momentos importantes de un documental que se llama Los amados de Saturno. Es un documental de una hora, una hora y cinco minutos, una cosa así. Es una pieza de propaganda castrista. Está hecha por la seguridad del Estado. La directora es la supuesta directora. Ya hablaremos después de quién fue realmente el cerebro detrás del documental. Pero la que aparece como directora es una persona, una esbirra ideológica del castrismo jovencita, una muchachita que apellido Parodi. Ya te puedes imaginar, Sánchez Parodi, todos los Parodi, esos son esbirros del castrismo y son segurosos. Pero el documental tiene, primero sirve de punto de partida para analizar lo que pasó. Y lo interesante, cuando a mí ese documental sale en el año, si mal no recuerdo, 2014, por ahí, un poco antes, alrededor de... ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque en el año 2009 sale publicado un libro que se llama Un asunto sensible, que lo escribió un español que se llama Miguel Barroso, si mal no recuerdo, que era un miembro del gobierno español. Estaba casado, creo, con la ministra de Defensa, del PSOE, que gobernaba en aquella época. Y el tipo logró echarle mano a algunos archivos de la inteligencia checa. Y conversó mucho con Joaquín Ordóquí García, el hijo de Joaquín Ordóquí Mesa, con Edith García Ushaka. Y conversó también con Philip Eiji, que es un agente de la CIA que traicionó a su país y terminó siendo castigado, viviendo en el infierno castrista hasta que se murió. El libro no logra dar en el blanco, pero da muchas informaciones interesantes, ¿no? Y al final del libro Joaquín Ordóquí dice, falta algo, aquí hay algo que no se explica. Esta hipótesis que tú dices tiene hueco. Esto no... ¿Por qué usan el juicio marquito para marcar a mi padre Joaquín Ordóquí? Eso no tiene... Todavía no hay una explicación. Joaquín Ordóquí se murió sin tener una explicación y me da una pena enorme, ¿no? Porque me habría gustado que se hubiera leído El Sobicaribeño. Después que sale ese libro, de ese libro sale muy mal parado Fidel Castro, porque Joaquín Ordóquí, claro, está. No coge prisioneros con Fidel Castro. Le dice todas las barbaridades que se le ocurren con mucha razón, ¿no? Y inmediatamente, cada vez que tú te metías con la figura de Fidel Castro, el Departamento de Propaganda y de Medidas Activas de la Seguridad del Estado reaccionaba y enseguida sacaba una contrarrespuesta. Ya fuera, o sea, un abanico de respuestas. Ya fuera a atacar a la persona que había atacado a Fidel Castro, ya fuera a crear informaciones diciendo libros o entrevistas o documentales, poniendo la información en el contexto del castrismo, que le interesa el castrismo que aparezca. Entonces, cuando a mí me dijeron, voy a sacar un documental ahí que se llama Los Amados de Saturno, y yo no voy a ver la porquería esa. Esa es la respuesta al libro de Barroso. Y debe estar lleno de consigna y de la versión oficial de que Marquitos era chivato y ya, se acabó. Y me equivoqué, porque el documental tiene un montón de detalles que te deja a ti pensando, primero, cómo dejaron que saliera. Y segundo, si esos detalles fueron puestos por fueso o fueron puestos por ignorancia. Porque si tú no conoces el tema, se te van cosas y tú dices, entonces llego yo atrás y digo, coño, mira lo que está diciendo el tipo. No sé, habrá que decían ellos en las reuniones partidos, pero el documental está lleno de detalles que confirman todo lo que ya yo sabía. El documental a mí no me da ninguna información que yo no supiera o que yo no... Pero me permite confirmar y me permite poner lo que yo pienso y lo que yo escribí en el libro, que está en un capítulo que se titula El Quinto Mártir. Para mí, los mártires de Humboldt 7 son cinco y Marquitos es uno de ellos. ¿Ok? Juan Pedro Carbó Serviá, Frutuoso Rodríguez, Machado, José Machado, Joe Westbrook y Marco Armando Rodríguez. ¿Ok? Marquitos es el quinto mártir. ¿Por qué tú piensas que él no fue el delator? No, hombre, no. ¿Va a ser delator de qué? Eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso no... Y entonces, claro, cuando yo escribo el libro, yo argumento todas las razones. Todo el libro está lleno, ese capítulo está lleno de citas bibliográficas, de cosas que dijeron ellos mismos. Pero en el documental salen muchas informaciones sobre Joaquín Ordóñez que sí yo no tenía cuando escribí, porque yo dejé el capítulo de Joaquín Ordóñez aparte, afuera del libro, porque no me cabía. No, no, no. Yo tengo que saltar del capítulo de Marco Rodríguez al capítulo de Che Guevara. ¿Ok? En el medio está la defenestración de Joaquín Ordóñez. O sea, ellos se fueron deshaciendo de todas las personas que les estorbaban por diversas razones. Y una de las personas que les estorbaba, ya explicaré por qué, es Joaquín Ordóñez, también les estorbaba el Che Guevara. Y se deshicieron de él tranquilamente. Entonces, cuando veo el documental, digo, mira qué interesante, ¿no? Pero bueno, la chiquilla no dejó que lo pusieran, porque lo ideal habría sido poner un fragmento y decir, mira aquí, lo que dice es explicarlo, ¿no? Pero como son agentes de la seguridad del Estado y son gente del aparato y están en la jugada de la lucha ideológica, de la batalla de ideas, de todas las tonterías esas que ellos se creen que funcionan, la chiquilla no autorizó. Entonces, lo que yo hice fue crear un PDF con los momentos. Perdóname un segundo. No es que se lo esté inventando o que César diga que, bueno, como no va a autorizar, no es el cuento del martillo. Yo, yo por escrito le pedí autorización, le dije que era para un programa para que sirviera de medio de análisis y que además yo me comprometía no solo a utilizarlo, sino a promover que mis espectadores lo vieran. Como una especie de, mira, como el documental, te doy la gracia y lo voy a promover. Ella me dijo, puedes promoverlo, pero no puedes reproducir. Yo prohíbo parcial o totalmente la reproducción porque se puede prestar a tendencia, sea por la parte de la... Estos son los mismos esbirros que crearon Univideo Corporation. Se vendieron décadas vendiendo películas a Hollywood sin pagar un centavo en derecho de autor. Sí, es lo mismo. Los mismos esbirros, igualito, la misma maquinaria, ¿me entiendes? Pero, además, no estoy seguro. Yo creo que los Estados Unidos, o al menos el estado de la Florida, debería crear una ley de patrimonio histórico de las víctimas del socialismo. Porque el problema es que los países que victimizan a las personas, los países socialistas que victimizan a las personas, son los que controlan la información que las personas pueden utilizar para denunciar la victimización. Correcto. Entonces, figura de Cuba, así más nunca, mientras ellos jamás pagan un derecho de autor. Claro, como YouTube está lleno de socialistas, un chivado del CDR de Jalía le manda una cosa a YouTube y YouTube te tumba el programa porque pusiste una imagen. Esa imagen no le pertenece a ella, esa imagen le pertenece al pueblo de Cuba porque esa es la historia del pueblo de Cuba, ¿me entiendes? Pero bueno, anyway, no queremos que nos tumben el programa. Entonces, lo que yo hice fue crear un PDF y con los momentos más importantes del documental para analizarlo. Yo voy a hacer un análisis cronológico, o sea, desde el primer minuto hasta el minuto. Pero antes de eso, voy a decir que la esencia del documental son dos momentos, uno, el final, una frase de Fiel Castro al final y otra una frase de Guillermo Jiménez. Guillermo Jiménez es un ser humano excepcional, es un tipo de una valentía extraordinaria. Y Guillermo Jiménez en el minuto 53 con 12 segundos, alrededor de ese momento, él habla de qué fue lo que él dijo en el primer juicio. Porque hay dos juicios a Marquito, ya lo vamos a explicar. En el primer juicio, él refiere lo que él dijo, cuál fue su planteamiento. Y la frase que él dice es, yo me referí a plantear hechos importantes en el proceso que se estaba siguiendo contra Marco Rodríguez. Sin conocer esos elementos, que no se hablaron nunca en el juicio que se estaba haciendo, no se podía ni se podrá esclarecer totalmente una serie de preguntas que todavía me rondan alrededor de este caso. O sea, el caso no está aclarado. No hay, según Guillermo Jiménez, que es uno de los tipos que siempre estuvo detrás del posible delator del Humboldt 7, el caso no está aclarado. Y la segunda frase es al final, que lo pone en el documental, pero que explica lo que acaba de decir. O sea, es la explicación de lo que acaba de decir Guillermo Jiménez. Y es una frase de Fidel Castro en la que Fidel Castro dice, yo concibo la verdad en función de un fin justo y noble. Y eso es cuando la verdad es realmente verdad. Si no sirve a un fin justo, noble y positivo, la verdad como ente abstracto, categórica y filosófica, mente, en mi opinión, no existe. O sea, la verdad no existe. Guillermo Jiménez se tiene que contentar con la idea de que él nunca se va a enterar de lo que pasó, porque la verdad no existe. La verdad es lo que me conviene a mí, Fidel Castro. El viejo mío me decía siempre a mí, yo decía, mira, tú quieres entender un discurso de Fidel Castro. Es muy fácil. Tú coges la palabra revolución y la sustituyes por el nombre Fidel Castro. Coge la palabra revolucionario y la sustituyes por la palabra castrista. Y coge el nombre pueblo y lo sustituyes por la palabra poder. Y tú vas a ver que todo el discurso se explica completamente. Que lo que tú no podías entender, se entiende. Entonces, ahí lo que él está diciendo, es lo que a mí me dé la gana que sea la verdad y boca abajo a todo el mundo. Y el que no le guste, le doy paredón. Pues, carajo. Esa es la respuesta a Guillermo Jiménez, que es un ser humano excepcional y que se murió. Yo no sé si está vivo. Ojalá esté vivo y pueda ver este programa. Si se murió, se murió sin saber lo que pasó o sin sospecharlo. O a lo mejor lo sospechó, no lo podía decir porque vivía en Cuba. Eso es otra posibilidad. Pero, una vez dicho eso, una vez dicho, y además esa es la razón por la que probablemente las personas que hicieron este documental no investigaron. Porque el objetivo no es encontrar una verdad. Porque la verdad no existe. Nosotros estamos haciendo esto porque esto es lo que nos conviene a nosotros como castristas. O sea, lo que ellos llaman el fin justo. Hitler decía que él perseguía el fin justo también. Y Mussolini y Malanga y supuesto Villanda perseguían el fin justo, ¿me entiendes? Eso es lo que ellos dicen. Pero, en realidad, es el interés de ellos. Y no investigan. Si hubieran investigado, se habrían dado cuenta que se les fueron unas milas informaciones en el documental que confirman un montón de cosas que de otra forma no se habrían podido confirmar. Y que son informaciones que incluso parten de grabaciones magnetofónicas con las voces de las personas implicadas que es una cosa súper interesante. Entonces, bueno, vamos a pasar al análisis del documental, ¿no? Adelante. Marco Rodríguez es una persona que vive en el barrio Arroyo Apolo que es lo que hoy es 10 de octubre en la época. El barrio donde vivía mi mamá. El barrio donde mi madre terminó militando en la misma juventud socialista en el mismo partido. En el barrio Arroyo Apolo, el secretario general en la época de Marco Rodríguez era un señor que se llamaba Blanco, le decían Blanquito, que había trabajado, era un miembro del aparato de inteligencia del partido, había sido chofer de Ramón Nicolás durante la preparación de los cubanos que participaron en la guerra civil española. Y era un hombre profundamente vinculado al aparato de inteligencia del partido y era el secretario general en Arroyo Apolo. El secretario general del partido, secretario general en el año 55, que es cuando reclutan a Marquitos, finales de 54, principios de 55, el secretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas en Arroyo Apolo es nada más y nada menos que Isidoro Marmiel Capeoli. Isidoro Marmiel Capeoli ya trabajaba como había empezado siendo cuadro del partido y lo habían pasado después a la juventud comunista. Después voy a explicar por qué. esos dos personajes, que los dos están profundamente relacionados con el aparato de inteligencia del partido, no con el aparato político. ¿Ok? Reclutan a Marquitos y lo empiezan a trabajar. Le dan, le buscan un trabajo. Hay otra comunista también, Pastora, que se llama, Pastora Núñez, que le consigue un trabajo en una cafetería. y después lo mandan en el año 55 para la Universidad de La Habana, para la sociedad de nuestros tiempos, que era una sociedad pantalla del partido, que el partido usaba para crear estas actividades martianas y estas actividades patrióticas y estas actividades de apoyo a los niños vizcos del Sudán y whatever, que les permitía a ellos, primero, justificar un montón de cosas y, segundo, echarle el ojo a la gente y hacer trabajo de proselitismo y hablar más de los americanos y hablar bien de los rusos, de los soviéticos y toda esa historia. Marquitos era el conserje de la sociedad de nuestros tiempos, que todo el mundo sabía que era una... O sea, todo el mundo sabe hoy, probablemente en la época era más difícil. ¿Quiénes estaban en la sociedad de nuestros tiempos? Bueno, nada más y nada menos que Alfredo Guevara, que es uno de los personajes legendarios del aparato de inteligencia del partido, que había trabajado a Fidel Castro cuando Fidel Castro entró en el año 45 en la universidad junto con Lionel Soto y además estaba este hombre Carlos Rafael Rodríguez. Marquito, paradójicamente, se vincula al directorio estudiantil universitario. El directorio estudiantil universitario es una organización de acción que se crea a partir de la feula que de José Antonio Echeverría y es una organización de tipo duro, una organización de acción que lo que quieren es matar a Batista. Ellos dicen, golpeamos arriba, muerto el perro, se acabó la rabia y tenía razón, si Batista se hubiera muerto se habría acabado todo. Los tipos como Marquito no encajaban en ese grupo pero ¿qué hace Marco? Marco hace una profunda amistad con Jorge Valls, con Dizzy Juira, con Joe Westbrook que era el ala intelectual del directorio. Eran los tipos que si había que tirar tiros tiraban tiros pero tenían una posición de vida, una filosofía de vida mucho menos de ligerante o de acción y por ahí él le entra al directorio. Él llegó a estar enterado de asalto al Palacio Presidencial. Él no sabía los detalles pero sí sabía que algo así iba a pasar. Que los comunistas lo condenaron después. Sí, pero que además lo descarrilaron. Ya llegaremos a ese punto. Ok, vamos, vamos hablando. Ya llegaremos ahí. Entonces, el marquito se vincula a esta gente. Viene el asalto al Palacio Presidencial. El asalto al Palacio Presidencial fracasa estrepitosamente. Las armas que tenían que llegar no llegaron y los camiones de armas que se quedaron uno lo tiraron al mar y otros dos, otros tres camiones de armas terminaron en manos de hombres del Partido Comunista. Ya eso yo lo tengo muy bien investigado a partir de la propia bibliografía del castrismo. y esas armas terminaron yendo a los dos camiones que quedaron, quedó uno en La Habana que después se negoció con Fran Pahí. Fueron las que fueron enviadas a la Sierra Maestra y le sirvieron a Fidel Castro para asaltar el Ubero que se considera la primera acción victoriosa de los Comebaga de la Sierra Maestra. Entonces, ¿qué pasa? Que el asalto al Palacio Presidencial, el directorio lo concibe de una forma errada en mi opinión, como una operación que no iba a fracasar. Y de hecho, si los camiones hubieran llegado, la operación no habría fracasado porque llegaron a tener a Batista a tiro escopeta. Y había un camión que tenía que llegar con un arma de alto calibre para tirar en la terraza arriba y evitar que la seguridad personal de Batista se hiciera fuerte allá arriba y ese camión nunca llegó. Si ese camión hubiera llegado con todos esos hombres, con todas esas armas, otro gallo habría cantado. Pero no fue así. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos salen huyendo del asalto al Palacio Presidencial, como ellos no han concebido la posibilidad de una derrota, el plan B que tienen es un plan B minúscula. ¿Qué quiere decir? Que no tienen una gran infraestructura, de casas de seguridad, de puntos escondidos, de formas de salir del país. Nada de eso estaba bien, bien cuadrado. ¿Ok? Y la policía de Batista en seguida le monta una cacería, los quieren matar. Te das cuenta. Ahí no hay el gallero mata, el gallero muere. La idea de que esos muchachos fueron asesinados es una idea de la propaganda, es una idea de que, bueno, tú eres el triunfador y tú impones tu punto de vista. Pero esos muchachos eran hombres de acción y estaban en una guerra y ellos se estaban matando y cuando te estás matando tienen que estar dispuesto a que te maten si te agarran. O sea, el hecho de que eso fue un asesinato, yo siempre lo he tomado con pinza porque es verdad que por lo menos hay uno que lo cogen cojeando, que se entrega y ahí mismo lo matan. Eso sí es un asesinato. Pero los otros tiraron, hubo tiroteo, hubo... Y eran hombres de acción. Anyway, no nos vamos a meter ahora en la idea de que si fue o no un asesinato. Pero lo que sí está claro es que ellos no tienen una buena infraestructura de clandestinaje, de casas de seguridad. De hecho, para que tú tengas una idea, en el minuto 3 con 11 segundos del documental, Julio García Olivera, que es otro de los miembros del directorio que logró escapar, Guillermo Jiménez es otro, dice, entre el 13 de marzo que fue el asalto al Palacio Presidencial y el 20 de abril que cuando los mapan en Humboldt 7, hubo 13 cambios de alojamiento y la única reserva que tenemos es el apartamento de Humboldt. ¿Ok? Eso te indica que tenían cero infraestructura clandestina. Cuando tú eres una organización de ese tipo, tú dices, bueno, yo voy a atacar, si me matan, si me hieran a este, ¿quién lo voy a operar? ¿A dónde lo voy a poner? Tú tienes un montón de círculos externos que tienes que tener muy cuadrados porque si no te desarticula la organización, tú puedes tener una derrota en una batalla pero no perder la guerra. Ellos salieron del asalto al Palacio Presidencial marcados para perder la guerra. De hecho, dejaron de ser una organización importante dentro de la lucha contra Batista hasta que se alzaron allá en la escambrada que tampoco hicieron mucho. Entonces, pero una idea que tú tienes es que tú dices contra la policía siempre los estaba encontrando. La policía siempre le encontraba los refugios. Ellos se metían en una casa y entonces la perseguidora, la cosa, había que irse de esa casa para que tú tengas una idea. El cirujano que opera a José Machado, a Machadito, le meten un tiro en el asalto al Palacio y hay que operarlo. El cirujano que lo opera, José Ramón Machado Ventura, es un cuadro del partido. Cuando Machado Ventura lo operó, Machado Ventura se enteró dónde estaba escondido y fue ese lo dijo el partido. Machado Ventura es un hombre del aparato de inteligencia del partido. Machado Ventura cuando triunfa la Revolución Cubana lo ponen de ayudante personal de Manuel Urruti Ayer, el presidente de la República y era médico, cirujano. ¿Entiendes? Era un comunista que trabajaba para el aparato. Entonces, claro, ¿cuántos comunistas, cuántas filtraciones hubo? Porque esa es otra cosa que ellos nunca calcularon y es que había un aparato, la policía batista lo estaba persiguiendo y estaba tratando de penetrarlo y estaba tratando de hacerle un trabajo de inteligencia, pero había otra organización haciéndoselo y ellos ni se lo imaginaron. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se quedan sin escondite, sin casa seguridad. Mientras eso, todo eso está pasando, ellos están huyendo, los están cazando a la pelea, la cosa está tan mala en La Habana que Marco Rodríguez decide irse para Oriente a tratar de alzarse y se va con un amigo personal, yo no sé dónde lo conoció ni probablemente en la universidad que se llama Eugenio Pérez Coulie. Pérez Coulie, sobrino del esbirro asesino de Orguín que después William Garber mató, le hicieron una pintada a Orguín y lo mataron, el chacal de Orguín le decían. Eso está rarísimo, pero bueno, había gente que era hijo de Jerifalte y no, y ayudaban a la revolución, bueno, eso puede pasar, pero yo lo veo un poco raro, ¿no? Van a Oriente, tratan de meterse en la sierra, no pueden, la sierra no está recibiendo mucha gente porque todavía no tiene el armamento, el armamento, había que esperar que llegara porque se lo habían robado al directorio, entonces, viran para La Habana y viran a La Habana y rentan el apartamento de Humboldt Sierra, esa es la versión oficial, ¿ok? Marquito se encuentra en la calle o se encuentra de alguna forma con este hombre, con George Brooke y George Brooke le dice, estamos desesperados, no hace falta esconder, no hay dónde meterse, no sé qué, no sé cuándo, Marquito le dice, bueno, ya acabo de ver, tengo un apartamento con Pérez Coble ahí en Humboldt, si quieren, úsenlo y esos tipos están tan desesperados y tienen tan poca infraestructura clandestina que se van los tres, los cuatro, en realidad se van Campos Serviá, Fructoso, Machado y George Brooke, solo que yo parece que vio el apartamento y el apartamento es una ratonera, la vieja mía con 60 años, mano, llegaba a una casa y un día a una casa con mi hermana y yo, como está la casa esta, y mi hermana y yo nos miramos, y me dice, mamá, esta casa está cayendo, acá no sirve para nada, y dice, no, no, usted no está enfiado, acá tiene seis salidas, mira, por ahí se va para esta calle, por ahí se va para Mascua en calle, mira, esta casa está buenísima, eso es una, es una obsesión, se convierte en, de forma profesional, profesional, porque de eso dependió tu vida durante mucho tiempo, ¿no? El apartamento es un bolseto de una ratonera, cualquier persona con un poco de entrenamiento clandestino habría visto el apartamento y habría dicho, yo aquí no me escondo, me tengo que ir, yo voy a dormir aquí, me voy mañana. Me quedo en la calle y ya, que se lo. Que me coja la confronta, ¿me entiendes? Dormo en el autobús, pero, ellos se esconden ahí, Joves Bruce se va para casa a la novia, dice Guira, dice Guira, y al otro día, menos casi de 24 horas, la policía entró con una llave y los cogió a Sando Maí y los mató. Entonces, ¿quiénes sabían? ¿Quiénes sabían que esos muchachos estaban escondidos en ese apartamento? Bueno, Malangue y su puesto de vianda, pero Scully lo sabía. Una tal blanca, porque Marquito va a llevarles comida en un momento determinado y llevarle cosas y ve una patrullera en la esquina y entonces sigue y llama una amiga que se llama Blanca y le dice, oye, sube ahí y mira a ver, si hay algo. La mujer entró, pero vio que no había nada, salió, entonces Marquito entró. Esa mujer sabía dónde estaban escondidos esos muchachos. Dice Guira, sabía, porque yo, Westbrook la va a ver, Westbrook se quiere quedar en casa, dice Guira, esa noche. ¿Ok? Lo sabía por favor, ¿Por qué no se quedó? Porque la madre, dice Guira, le formó un, le formó tremendo, sal para afuera, le digo, oye, el loco este aquí me lo saca, aquí, yo no quiero a este tipo, no sé cuánto, nos van a matar a todos aquí, este tipo lo andan buscando para matarlo, no sé cuánto, y le formó un, tú sabes cómo son las madres cubanas cuando tienen miedo. Y el tipo se, se tiró, se fue para, que Marquitos nunca lo supo, o sea, Marquitos no sabía que yo estaba en el apartamento, eso lo vamos a hablar después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, a ver, Fabricio Mon, hay uno que los maneja, este hombre, hay uno que los lleva hasta ahí, y lo eche, creo que es uno de ellos, porque ellos estaban en casa de Bianchi, que era el tío de José Antonio, pero hay como cinco o seis personas que saben, que sabían que ellos estaban en ese apartamento, incluido un sobrino de un esbirro de la tiranía, ¿ok? ¿Ya? Los matan, y al otro día, ¿ok? en el periódico de Rolando Máferrer, tiempo en Cuba, yo me equivoqué, y en el libro le puse tiempo de Cuba, y es en Cuba, un error que tengo que corregirle al libro, en tiempo en Cuba, Rolando Máferrer publica, o sea, sale la la información de que mataron a a varia gente en eso, pero escaparon dos, escaparon Marco Rodríguez y Eugenio Francisco Pérez Coulis. ¿Cómo se enteraron de que escaparon esos dos? Tú llegas y matas, no te dio tiempo a interrogar, la única forma que tú puedes decir que se escaparon dos es que los viste, pero ni Pérez Coulis ni Marco estaban por los alrededores, o sea, esa información llamó mucho la atención y es el primer punto focal, ¿ok? Que le pone el reflector a Marco Rodríguez y a Pérez Coulis, ya reduce el número de personas que sabían que esos muchachos estaban en ese apartamento a dos personas y lógicamente y como es el periódico Máferrer la información es batistiana. Claro está, lo que no investigó la la cretinita que hizo el documental es que Tiempo en Cuba estaba penetrado por el partido. El ayudante personal de Rolando Máferrer, un hombre del aparato de inteligencia del partido y era el editor, no el editor, era el administrador de Tiempo en Cuba. Eso lo dice Mario Morales Mesa en su biografía, en las entrevistas que dio que salió en la revista Moncada, eso es bibliografía del castrismo, aquí no estoy inventando nada, ni estoy refiriendo nada que yo escuché, no estoy dando una opinión, eso es bibliográfico, entonces si tú eres una organización que tienes un hombre infiltrado dentro de otra organización, a lo mejor a ti te conviene por razones operativas, ya las vamos a explicar después, decir que hoy ahí se escaparon dos, ¿ok? Marco Rodríguez lee eso que después sale reproducido en otro periódico que se llamaba no es tiempo en Cuba el otro prensa libre y él usa eso para asilarse en la embajada de Brasil, a la embajada de Brasil él llega y se hace amigo de Virginia leitado de Acuña y de leitado de Acuña al embajador, Marco es un tipo instruido, Marco es un tipo que ha leído mucho, que es estudiante universitario, que tiene ínfulas intelectualoides o intelectuales y era poeta y manejaba bien el lenguaje y se hace amigo de esta gente. Hay personas que dicen que llega a la embajada de Brasil con mucho dinero, lo cual también se usa como índice de que él pudo haber sido delator y le pagaron, ¿te das cuenta? Claro, si el partido te va a mandar para afuera, probablemente el partido te diga, oye, coge este dinero por lo que pueda pasar. Él sale, sale por Costa Rica pasa varias semanas en la embajada de Brasil, se hace amigo del embajador y de la esposa, sale hacia Costa Rica, de Costa Rica va a Argentina a ver a D.C. Guira, la viuda, o sea, la novia de Joe Westbrook, que es su amiga y le mataron a los novios, entonces él va y hablan y lloran, me imagino, toda esa historia, es un momento doloroso y después él va de nuevo a Costa Rica y entra en México. ¿Ok? En México, en México, él va y le toca la puerta a la casa de Joaquín Ordóquí y Edith García Bouchaca. Mira, compadre, Joaquín Ordóquí y Edith García Bouchaca son dos agentes de inteligencia, son miembros del partido, ¿Ok? Pero para que tú tengas una idea del historial de, por ejemplo, de Joaquín Ordóquí, ¿No? Joaquín Ordóquí viene de los ferrocarriles, Joaquín Ordóquí viene del Frente Rojo, los grupos de acción del partido en los años 30. Joaquín Ordóquí es el organizador de la entrada de tiro que le dieron a las camisas verdes, a los, a la ABC, a los fascistas en el 39. Joaquín Ordóquí es un tipo legendario ya dentro del aparato militar de inteligencia del partido. Pero parece ser, lo dice el hijo en el libro de Barroso, que a finales, a finales de los años 30 la seguridad soviética, la inteligencia soviética lo capta. Por ejemplo, el FBI sospechó durante mucho tiempo que Joaquín Ordóquí había sido el responsable del hundimiento del Morro Castle. El Morro Castle es el barco que iba de La Habana a Nueva York, de Nueva York a La Habana. Joaquín Ordóquí va en el Morro Castle hasta Nueva York y en el viaje de regreso, en el inmediato después del regreso del Morro Castle a La Habana, hay un incendio en la sala de máquina y el barco se muere un montón de gente. Y se pensaba que el incendio, siempre se pensó, en algún momento se pensó que el tipo que había provocado el incendio era Joaquín Ordóquí. El hijo lo reconoce, dice, el FBI le estuvo casando la pelea una pila de años porque pensaban que era el que había tenido que ver con el Morro Caso. Edith García Ushaka reconoce en su memoria que ellos trabajaban para la inteligencia soviética, que hicieron trabajo para los compañeros soviéticos, para el aparato soviético. O sea, esas son dos personas completamente curtidas y entrenadas en el aparato, en el trabajo de inteligencia y en el trabajo clandestino. ¿Ok? Al mismo tiempo son dos comunistas que tienen un montón de años de trabajo dentro del Partido Comunista Cubano. El viejo mío me decía a mí, mira compadre, si yo me hubiera exiliado y yo hubiera llegado a México y le hubiera tocado la puerta a Joaquín Ordoqui, yo, el secretario general de la Unión de la Juventud Socialista, los jóvenes comunistas de la Universidad de La Habana, me habría tenido que ir para el carajo porque Joaquín Ordoqui me habría dicho ¿qué tú haces aquí? ¿Quién te mandó? ¿A qué tú vienes? ¿Qué violación de medidas de seguridad es esta? ¿Me entiendes? ¿Por qué tú no me contactaste primero de una forma indirecta? Esos son tipos curtidos, tú no entrabas en ese mundo a los apiñantes que oye, llegué a tu casa, te toqué, me hace falta un cafecito, dame un cafecito, Joaquín, ¿me entiendes? Eso no es así, compadre. Joaquín Ordoqui, Marco Rodríguez tiene que haber llegado a casa a Joaquín Ordoqui con señas, con contraseñas, con instrucciones, con afideivi, de otra forma no le dan entrada, bro. No le dan entrada, esos tipos eran bichos de trabajo e inteligencia, esos tipos estaban en ese momento trabajando para la embajada soviética en México. Estos tipos tenían a la CIA detrás de ellos en ese momento en México. Esos tipos se les había aparecido en la casa, le había tocado a la puerta a Castaño, el segundo jefe del BRAC, para decirle, Batista sabe que ustedes están aquí en México y Batista, el coronel dice que no pueden mirar que los vamos a matar. ¿Ok? Todo eso está recogido y así a lo happy de Fly llega a Marquito y se inserta, pero no solo se inserta dentro de la vida familiar o íntima de Joaquín Ordóqui y Edith García Buschaca y Joaquinito que había nacido era un niño, sino que se inserta dentro de un grupo en el que están nada más y nada menos ¿Ok? que Omar Sienfuegos, militante del partido, Emilio Aragonés. En el documental no ponen, cuando sale Emilio Aragonés, dicen, ayudante personal de Camilo Sienfuegos, Emilio Aragonés era un hombre partido, ¿me entiendes? Emilio Aragonés era el único hombre partido que trabajaba dentro de la embajada soviética durante los años 57 y 58. Ahí está Pepe Abarante. Pepe Abarante es el hijo de Pepe Abarante que era un viejo militante del partido y el hermano de Juan Abarante que era un viejo militante del partido. Pepe Abarante o era filo o era criptocomunista. ¿Me entiendes? O sea, él se inserta dentro de un grupo de tipos que son cuarto base todos ellos dentro del aparato de inteligencia del partido. Todos, absolutamente todos. Busca los destinos. Ordóquil, viceministro de la FARC, Aragonés, jefe del PURS, Omane Cienfuegos, segundo ayudante de su hermano y después jefe de un montón de cosas y el trabajo ideológico dentro del ¿cómo se llama esto? El ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Tricontinental y toda esa historia. José Abarante, jefe de la seguridad personal de Fidel Castro y después ministro del Interior. Todos esos tipos están relacionados con el partido. Entonces tú vas a venir a decirme que Marcos Rodríguez cae de fly ahí y yo te abro la puerta y mira compadre, el viejo me decía que me habrían dado una patada por el fondillo que yo habría caído en Chapultepec. Porque eso no se hace así. No se hace, sencillamente. El que piensa que eso es así no sabe nada de trabajo con el destino. Es que no te dan la dirección, jamás te entieras de donde vives. Jamás te entieras. Esa gente cambiaba de dirección cada vez que podían. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la primera mentira que hay que tragarse y es que lo reciben a los happy, que lo reciben festinadamente. ¿Me entiendes? Emilio Aragonés no era el ayudante de Camilo. Pero Emilio Aragonés es un tipo de partido. Entonces, ahora, ahí viene un momento en un documental en el minuto 23 con 37 segundos alrededor de los treinta y pico segundos, 23 con treinta y pico segundos, en el que ellos dicen, bueno, Marco pidió la entrada en el partido directamente en México. Sin pasar por la juventud. Sin pasar por la juventud. Y se la dieron. Le dieron la entrada en el partido. Entonces, ahí en ese momento, este hombre, Guillermo Jiménez, y preguntó, bueno, ven acá, que había hecho Marquitos y Marquitos no había, no había hecho nada, Marquitos. Y además de directamente al partido. Entonces, ahí sale por primera vez Irán Prats labrada. Irán Prats labrada, ellos te lo presentan en el documental como militante y organizador del Buró Ejecutivo de la Juventud Socialista en la Universidad de La Habana. El secretario de organización de todo, tanto dentro del partido como dentro de la juventud socialista, dentro de la juventud comunista, era el que tenía que ver fundamentalmente, o sea, todo el trabajo clandestino y eventualmente el trabajo de inteligencia se coordinaba a través de las secretarías de organización. Fabio Grobar era el secretario organizador del Partido Comunista Nacional de Cuba, o sea, el Partido Comunista de Cuba, del PSP. Si te vas a los Estados Unidos, Jay Peters, que era el húngaro que manejaba el aparato de inteligencia del Partido Comunista americano en los años 30, era el secretario de organización del Partido Comunista estadounidense. De hecho, le escribió un libro, un folleto de Jay Peters sobre el trabajo de organización en el Partido Comunista. O sea, Irán para la Habrada es un tipo que cuando triunfa la revolución lo usan para ir a comprar las armas antes de que triunfa la revolución. Irán para la Habrada es el tipo que le lleva la planta de radio a Che Guevara a las vías y la operas. Las famosas fotos de Che Guevara recostado de una planta de radio y un tipo sentadito abajo manejando la planta de radio, ese es Irán Prats. ¿Ok? ¿De dónde sale la planta de radio? La planta de radio sale porque el viejo es el secretario general, mi padre es el secretario general de la Juventud Socialista, la Juventud Comunista en la Universidad de La Habana. Irán Prats es el el organizador y un día conversando dice oye, cerraron la 1010, no tenemos radio, no tenemos forma de pasarle información y Irán, el viejo estudiaba ingeniería, pero Irán estudiaba ingeniería eléctrica y Irán le dice coño, vamos a hacer una planta chiquita, la vamos a meter en uno de los camiones porque el partido tenía compañías que eran del partido pero que parecían compañías privadas, ¿no? que no tenían ningún vínculo evidente pero que las manejaba el partido y tenía varias en la época se repartía la leche ¿de acuerdo? Sí. Entonces de repartir leche y ellos decían metemos un doble fondo, metemos una planta, grabamos lo que manden de la sierra, o sea, lo que emita el castrismo de la sierra, lo metemos dentro de la planta radio y de la emisora de radio que está dentro del camión y como el camión se está moviendo repartiendo leche la triangulación trigonométrica no lo puede localizar, es muy difícil localizarlo. Entonces le proponen esa idea a partido con la ayuda de el viejo Laredo, ¿cómo se llama? El viejo, el viejo Medero, Medero Brú, el hijo de Medero Brú también estudiaba ingeniería y van a ver también a otro comunista que se llamaba Arturzer, era un emigrante alemán y judío y el partido da el dinero y le gusta la idea y dice vamos a hacerlo y empiezan a trabajar Medero Brú, Arturzer de Orihra Impra, el viejo, junto con Ramón Nicolau, el jefe del aparato militar del partido en la época, de un ala del aparato militar del partido para hacer la planta. Cuando la planta está lista en vez de hacer el plan original de retransmitir las emisoras de radio rebelde en La Habana, el Che Guevara había pedido una planta de radio para poderse comunicar con la sierra y no la tenía y entonces mandan a Irán Pra con esa planta para que Che Guevara pudiera comunicarse con Camilo sin fuego sin fuego y con la sierra maestra. La noche en la que Irán Pra va a salir para las villas se queda en la casa de mis padres en el apartamentico de seguridad en que estaban escondidos los viejos. Irán se levanta y se tiene que ir a las 3 de la mañana los viejos están metidos en el cuarto durmiendo y el baño estaba dentro del cuarto y entonces para no despertarlos tenía ganas de orinar y orinó en una botella y la puso debajo del fregadero y entonces dice que mi madre que pasaban los días había una peste en el apartamento y daban ganas de entregarse aventura aquí yo estaba y nosotros muriando por todas partes y entonces cuando encontramos una botella de meao que había dejado Irán la botamos entonces cuando Irán bajó la sierra le dije oye compadre habría dejado una nota por lo menos diciendo que la botella y él se reía con esa historia pero ese es Irán para el labrado cuando fue la revolución lo mandan a comprar las armas que después vinieron en la cubre y volaron como Matías Pérez después lo mandan a Argelia a llevarle armas al FLN las armas de Vietnam del año 59 de Girón el año 61 y después lo vuelven a mandar a Argelia en el 63 Irán es un tipo legendario dentro de la parte del aparato militar del partido para la edad que tenía el viejo era del ala política Irán era del ala de organización pero trabajaban juntos eran hermanos Irán nunca dejó de ir a mi casa los viejos los tronaron en el 68 con la microflación Irán iba a mi casa y bueno ya estaré el cuento entonces la pregunta que le hacen Irán ven acá en el documental ¿no? está en el minuto 23 con 50 segundos le dicen se podía pasar directamente al partido sin hacer el tránsito por la juventud socialista Irán claro está le dice que no Irán dice no, no, no tú llegabas al partido cuando habías acumulado una experiencia un trabajo dentro de la juventud ¿ok? y entonces seguía la pregunta en el aire ¿cómo es que a Marquito le dan la pregunta la militancia en el partido estando en México? ¿ok? si eso no se hacía ¿por qué lo hicieron? bueno en realidad sí se hacía lo que pasa es que no investigan porque como la verdad es lo que le dé la gana al castrismo no hace falta investigar pero si hubieran investigado se van a la a la memoria de Isidoro Marmierka que se que se titulan 70 años por Cuba y Isidoro Marmierka es un caso similar al de Marco Rodríguez es un militante que lo usan como un elemento de penetración dentro de otra organización cuando era juvenil cuando era joven en el caso de Isidoro Marmierka lo ponen de elemento de penetración dentro de la juventud esmazónica Marmierka llegó a ser el jefe nacional de la juventud esmazónica y era un hombre del partido era un muchacho del partido era un tipo del partido ¿qué pasa? que la juventud socialista no tenía aparatos de inteligencia la juventud socialista eran muchachones eran tipo 19 18 17 20 años 21 años hasta que te grababas de la universidad el aparato de inteligencia lo manejaba el partido entonces si tú vas a usar a un muchacho juvenil a meterlo dentro de una organización tú lo tienes que trabajar lo manejando tú lo tienes que manejar con el aparato de inteligencia del partido y por lo tanto tienes que darle la militancia en el partido porque si le das la militancia en la en la juventud socialista en la juventud comunista ¿quién lo va a atender? ¿a qué a qué comité se va a ir? ¿a qué reunión? no puede ir porque está infiltrado te das cuenta entonces cuando cuando Malmierka termina su trabajo de de penetración dentro de la dentro de la juventud una emazónica parece que se quemó no sé qué pasó o a veces usan a un agente de penetración para meter otro y después se lo sacan ¿entiendes? el caso es que entonces que lo pasan a la juventud socialista y Malmierka lo dice así textualmente en su libro dice yo empecé militando en el partido y solo después pasé a la juventud por una explicación que me dieron más Martín y Flavio Bravo que nunca pude entender bien pero bueno no me importó mentira lo que Malmierka está escondiendo es que él era bronco chivato claro ese bronco de de traidor que se metió en la juventud emazónica para trabajar para el partido trabajando para el partido traicionó a los mazones trabajando para el partido entonces si existía el precedente Irán Prá no lo conoce porque Irán Prá es un tipo que no se le dio la memoria Malmierka o no sabía eso pero lo que si está claro es que si existe el precedente que pasa que Marco es un elemento de penetración del partido dentro del directorio cuando el directorio queda aniquilado del trabajo de Marco finaliza ya no hace falta Marco se va a México y Marco pide su ingreso en el partido y se lo dan desde Cuba Ordoqui escribe a Cuba ok y desde Cuba le responden que sí que el tipo es militante y lo hace el militante del partido México porque si te vas al minuto 23-37 documental sale en una pantalla en la pantalla las misiones desempeñadas y cumplidas por el traidor Marco Rodríguez en los últimos ocho años empleado de la sociedad de nuestro tiempo en 1955 profesor de teatro del cine club Visión La Víbora enviado a la universidad para un trabajo especial de la juventud socialista en 1955 ¿cuál es el trabajo especial de Marco Rodríguez en la universidad de La Habana en 1955? es penetrar el directorio Marco era un agente de penetración del aparato de inteligencia del partido comunista dentro del directorio estudiantil revolucionario uno de los tantos eso está más claro que el agua ¿me entiende? eso está más claro que el agua ahí no hay la más mínima duda de ahí a ir a Ciudad de la Aventura va un trecho muy largo porque Marco probablemente el partido le dijo oye si tú contactan a esta gente búscale una casita búscale un apartamentito que esté bien cerradito y dinos dónde están y nosotros nos encargamos el resto porque ningún trabajo ningún ningún aparato de inteligencia le dice a la gente a ver qué es lo que están ahí ve y díselo Aventura eso no se hace estás quemando a la gente no no además fíjate César que si fulano dice que Ventura o el agente de Ventura estaba en tal apartamento y entonces vieron a Marquito subir eso no era eso no es la manera en que el partido trabajaba para nada bastaba mandarle una llamada anónima bueno ya llegaremos a ese punto ya llegaremos a ese punto el 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 contacto con Ventura y la la parte en la que eso hace agua por los cuatro costados que si las personas que hicieron el documental hubieran investigado con las mismas palabras del castrismo con las mismas informaciones que dio el castrismo ok todas las citas bibliográficas del capítulo ese de mi libro son del castrismo son de publicaciones del castrismo si tú analizas lo que ellos dicen aquí después lo que dicen acá tú te das cuenta de que esto no cuadra el billete con la caja ya ya llegaremos ahí pero lo que Ordóquiz deja bien claro ok es que él está en el minuto 25 con 11 segundos yo mandé la carta para Cuba y fue aceptado aceptada si no fue un libertazo mío no fue que Ordóquiz le dio esas otras cosas el partido no funcionaba así la militancia no la otorga ningún dirigente porque le da la gana ellos tienen que hablar oye que este tipo en La Habana ¿me entiendes? cuando Marquito se va en el 57 para México meses antes él le había pedido la entrada en la juventud socialista al viejo ¿me entiendes? y el viejo mi padre se reunió con el buro ejecutivo y decidieron que no porque la razón por la cual primeramente porque pensaban que era gay es una época de mucha homofobia es una época en la que el machismo era rampante y y se consideraba sobre todo entre los jóvenes que el homosexual era más propenso a ser traidor lo cual es mentira ahí está Alfredo Guevara y ahí está ¿cómo se llama el cirujano en la Sierra Maestra? Martínez Páez Martínez Páez ahí es una fila de divos eso para tirar para arriba y eso que nunca se rajaron ni un demonio eso pero existía la idea y la otra cosa que el viejo le dijo que si me lo contó a mí fue tiene que ganarte lo macho nosotros ¿te acuerdas que el plan de preparación de ingresos fue algo similar ¿no? el PRI o puré de papa instantáneo instantáneo o sea tú tenías que empezar a hacer digamos trabajitos para la juventud eras un tipo que ibas a la gente hacías las cosas y te ibas ganando puntos entonces en un momento determinado después de haberte probado y después de haber acumulado una serie de méritos podía ser analizado para entrar en la juventud ¿no? era así es más o menos el mismo proceso y el pedigrí que traía Marquito el viejo no sabe que Marquito está captado en Arroyo Apólogo eso es secreto eso lo maneja el aparato de inteligencia partido o sea está compartimentado ¿ok? el viejo lo que le dice compadre tú eres un tipo vinculado al directorio tú eres un tipo que nunca has hecho nada con nosotros tendrías que empezar un trabajo una labor de tú sabes de ganarte puntos de y no no decidimos que no que no nos interesa entonces y él parte para México y desde México le dan pero no se la da Ordóqui no se la da Edith García Bouchaca se la da desde La Habana la pregunta que nunca salió que nadie hizo en el juicio y que nunca salió ¿quién fue el tipo que le dio el aval? porque alguien tiene que darte un aval exacto exacto ¿quién fue el tipo que le dio el aval para que entrara en el partido directamente estando en México? nada más una persona dos personas nada más podían hacer eso o tres o cuatro un puñado un grupo muy reducido de personas o Blanquito en en Arroyo Apolo que estuviera al tanto de la captación y del reclutamiento como agente de penetración o Isidoro Malmierka pero Isidoro Malmierka no habría hecho falta escribir a La Habana porque Isidoro Malmierka en ese momento ya estaba en México por lo tanto un descuento de Isidoro Malmierka o Eduardo Sánchez que era uno de los dos jefes del aparato militar del partido y era el tipo que estuvo a cargo de desarticular al directorio o Ramón Nicolau se acabó no hay más nadie no hay más nadie Flavio Bravo no estaba en Cuba y Aníbal Escalante era el organizador del partido pero no trabajaba directamente con el aparato de inteligencia y con el aparato clandestino sobre todo con el aparato de inteligencia porque es un aparato de inteligencia que viene de Fabio Orobar Fabio Orobar está en Praga Ramón Nicolau Eduardo Sánchez Blanquito Víctor Pina Cardoso todas esas gente que trabajaban para el aparato de inteligencia del partido y que manejaban agentes dentro de Cuba a todos los niveles esos tipos no respondían a Aníbal Escalante directamente por una razón de compartimentación esos tipos podían decirle a Aníbal Escalante hace falta hacer esto hace falta hacer aquello hace falta que esto entre por aquí hace falta que esto salga por allá y Aníbal Escalante tenía que hacerlo como organizador tenía que organizar para que eso pasara ¿te das cuenta? en ningún momento del juicio aparece ven acá chicos ¿quién fue el que le dio la balda? ¿dónde está? el viejo mío me decía eso lo habría resuelto todo eso lo habría resuelto todo Marquito no lo no lo dice Marquito está tan destruido psicológicamente que Marquito lo único que tenía que haber dicho en el juicio de hoy averigüen ¿ok? ¿quién me dio la balda? del partido en México que no fue el Docky porque el Docky no me conocía y van a saber qué fue lo que pasó probablemente lo tenían amenazado con la familia ¿no? porque eso es lo que hacen te dicen oye tú cooperas o se va al parque Marán y el puesto de vianda de todo el mundo y hay una frase muy bonita de Jorge Valls que dice no porque Marquito confesó y Jorge Valls le dijo tres años más de tres años presos en las mazmorras del castrismo la desesperación a hombres bragados se alcavan porque se los destruía la desesperación la gente no entiende que la valentía que implica lo que está pasando José Daniel Ferrer en estos momentos por ejemplo cada día que tú pasas en una mazmorra castrista es un día de destrucción psicológica de destrucción física de 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 invalidez de de todo y ese muchacho aguantó tres años compadre el tipo vino a confesar lo que esa gente quería que él confesara a los dos años larguísimos dos años y pico la verdad que se portó como un hombre se portó bien bien duro porque la inmensa mayoría de los seres humanos en quince días le habrían dicho tipo ven acá bro que es lo que tú quieres que yo diga donde hay que firmar donde hay que firmar dame acá que yo firme ya se acabó esto bro y sobre todo si te dicen que tu familia y ten cuidado porque te vamos a cepillar a a a quien tú sabes y todo es historia ok que es lo que pasa tampoco hablan de Mario Betancourt si Marquito hubiera sido el delator el hombre de confianza de Esteban Ventura Novo su secretario personal el tipo que le salvó le salvó la vida a un montón a un montón de revolucionarios según datos referidos por bibliografía del propio castrismo fue Mario Betancourt un agente del partido infiltrado en el entorno personal de Esteban Ventura si Marcos Rodríguez fue ok el 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 delator de los mártires de Humboldt 7 habría sido facilito lograr que el tipo confesara lo único que tú tenías que hacer era llevarle a la celda ok donde estaba preso en 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 villamarista después a Mario Betancourt decirle tú te acuerdas de mí y yo fue secretario de Ventura bueno yo trabajo para el partido yo era un hombre del partido y yo te he dicho a te jano cabrón así que ya está bueno ya ya te descargo no lo hicieron hay un mirabal que dicen que un esbirro no sé qué pero no nunca llamaron a Mario Betancourt de regla viví en regla se murió de viejo hombre de confianza Esteban Ventura no nunca lo llamaron nunca nadie averiguó qué es lo que había pasado con Mario Betancourt entonces bueno qué pasa que ahí hacen la 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 historia ya en 1959 una de las cosas que dicen en el documental ok en el minuto 27 con con 20 segundos es que este hombre cómo se llama este que Eugenio Pérez Coli dio la cara y que y que Marta Jiménez la viuda de 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 Fructoso Rodríguez habló con él y dijo no el tipo el tipo me convenció el tipo me dijo no yo no tengo nada que ver yo estaba en Costa Rica y Virgen entonces eso es una prueba de que contra el tipo no es culpable Marquito fue para Cuba Marquito dio la cara también cuando Marquito va a regresar a Cuba está en México con Jorge Valls Jorge Valls lo dice en el documental Marquito me dijo yo voy para Cuba yo sé que me van a echar la culpa de lo de de lo de Humboldt 7 pero no queda más remedio voy para Cuba él dio la cara como mismo lo hizo Pérez Coli igualito ok en mientras él está yendo para Cuba al principio de 59 Marta Jiménez enseguida sale a buscar a José Luis Roventura y encuentra a tres Caro Mirabal Caro Mirabal y Alfaro ok ella va y habla con ellos y ahí hay una versión que es con que se contradice un poco porque ella dice lo dice en el documental en el documental y lo dice y lo dijo en el juicio que Mirabal identificó a Marquito en una foto Alfaro le dio una descripción de un tipo que bien podía haber sido Marquito pero que bien podía haber sido una pila de estudiantes en la Universidad de La Habana en la época ok bajito a estatura media pelo negro con un librito en el brazo bajo el brazo flaco lentes lentes bueno una pila de gente eran así pero Marta Jiménez dice que Mirabal sí le señaló en una foto eso está en el juicio y eso está en el documental sin embargo cuando tú te vas a a la revista UEMIA la reproducción de la segunda del segundo juicio eh Fidel Castro lee públicamente el acta de acusación que Marta Jiménez hizo en el año 59 para que Marquito fuera procesado porque ella fue a ver a Camilo Cienfuegos y le dijo oye hay un tipo ahí que reconoció a Marco Rodríguez y hay que meterlo preso y hay que investigarlo ok con toda su razón ella estaba tratando de buscar quien había matado a su esposo toda la lógica del mundo y Camilo Cienfuegos mete preso a Marquito se lo entrega nada más y nada menos que a Juan Cienfuegos el partido seguía controlándolo todo y eh se lo dan a un al oficial Reinier Díaz ahí que es el que empieza a interrogarlo y empieza a hacer el trabajo de clarecimiento el acta acusatoria que que permitió que eso sucediera que que se levantó para que para que Marquito fuera puesto preso en el 59 es un acta acusatoria que la escribe eh Marta Jiménez que Fidel Castro lee en el juicio en esa acta acusatoria no se dice que Mirabal identificó a Marco en una foto en esa acta acusatoria se dice que Mirabal describió un individuo que coincide con las señas de Marco Rodríguez ¿por qué Fidel Castro le dio eso? ¿lo cambió? ¿por qué era un marrullero? no sé a lo mejor fue eso lo que le costó el puesto a Marta Jiménez porque Marta Jiménez no fue ni ni pionera más nunca en su vida después de juicio ni este hombre ni Guillermo Jiménez no 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 sabemos pero lo que sí es cierto es que en la lectura del acta oficial lo que aparece y en la reproducción del acta oficial que hace Barroso en su libro lo que aparece no es una identificación a partir de una foto lo que aparece es una descripción que coincide el oficial Reynier Díaz coge a Martito le pone unos pantalones le pone un saco le pone unos libros abajo del brazo y se lo lleva a Mirabal Mirabal es un tipo que está condenado a muerte Mirabal sabe que lo van a matar de todas formas eso lo dice el propio Fidel Castro en el discurso a ese tipo le convenía cooperar either way ¿entiendes? si había un rayito de esperanza en su en su destino era cooperar en ese caso y la cooperación podría haberse ganado punto diciendo no eso es un chivaco eso habría sido una circunstancia atenuante ayudó a la identificación de un delator ¿te das cuenta? el tipo mira a Marquito y le dice a Reynier Díaz ese no es el hombre así lo pone eso lo dice Reynier Díaz ese no es el hombre no hay identificación ¿alright? no hay identificación año 59 Marquito queda eximido de cargos el partido le ordena hacer un trabajo de penetración con leitado de Acuña y Virginia leitado de Acuña en la embajada de Brasil que todavía estaban en Cuba y eventualmente se va para Praga ¿ok? ese es el 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 momento o sea la historia la cronología ¿qué hace Praga Marquito? ¿a qué se dedica? ahora vamos pero un caso interesante que sale en el en el minuto 30 con 48 segundos con 40 y pico segundos sale sale una nota en periódico de la época creo que es el periódico uno de esos que en el que Che Guevara le da aspirina a Alfaro y a Caro a Eladio Caro y a José Luis Alfaro a los dos que Marta Jiménez con toda la lógica del mundo y Guillermo Jiménez habían pedido ¿ok? que a esos tipos no se le aplicara todavía la pena de muerte y que había que investigar el Che Guevara le da aspirina y se van del parque ¿quién era el segundo jefe de la cabaña? en la época Ramón Nicolau el tipo que estaba por detrás de Che Guevara era Ramón Nicolau o sea que hay una labor de limpieza de prueba de esto se acabó esta investigación se acabó esto se acabó ya aquí no hay más nada ¿quién chivateó a los mártires de Humboldt 7? averigüen pero no fue ya lo pusimos delante el esbirro el esbirro digo que no es ¿a qué? ¿qué me estabas preguntando? ¿a qué se dedicó? ya sale hacia Praga ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica a hacer en Praga? bueno en Praga tiene una posición agregado cultural primero paso a una escuela de checos aprende checos muy rápido era un tipo inteligente un tipo que tenía facilidad para los idiomas si te vas al bueno a minuto 34 con 30 segundos sale el documento que es una extensión de la hoja de vida de la hoja de vida esa que dice las cosas que hizo Marco Rodríguez estando en los últimos ocho años entre el 64 y el 55 él está en Praga en Praga lo van a poner de agregado cultural lo que la gente no sabe es que en un momento determinado dice Martín le había comunicado en cierta oportunidad que en esos días llegaría la embajadora a Praga que no era militante pero lo había sido que Marquito debía estar atento el tipo que llega embajador a Praga es nada más y nada menos que Ángel Ramón Ruiz Cortés Ángel Ramón Ruiz Cortés un hombre del aparato de inteligencia desde el año 25 o sea fue uno de los primeros tipos cubanos que trabajó con los judíos que crearon el partido como miembro del aparato de inteligencia era ingeniero eléctrico de hecho una de las reuniones del partido muchas de las reuniones del partido se daban en los laboratorios de electricidad de la Universidad de La Habana del departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de La Habana Ángel Ramón Ruiz Cortés es uno de los miembros del tribunal que expulsa a Julio Antonio Meya en el año 1926 del partido Ángel Ramón Ruiz Cortés es el tipo que después escribió dio una entrevista que escribió un capítulo un libro que yo lo cito en mi libro en el cual dice que es mentira eso de que Julio Antonio Meya fue nadando con los tiburones en la bahía de Cárdenas y dice no, no fuimos ahí y alquilamos un botecito de gasolina y fuimos hasta el barco eso ahí se acaba el mito aquel de cuando éramos niños de que Julio Antonio Meya había ido nadando a una al barco soviético en la bahía de Cárdenas lo mismo lo mismo dicen de la nadada de Fidel en la bahía de Cárdenas también también eso me cuento también eso me cuento también pero bueno eso sí no lo tengo no la tengo bibliografiada pero la de Meya sí está bibliografiada está claro el viejo lo sabía el viejo me lo dio a mí con el granismo yo no soy mentira lo otro que hace Ángel Ramón Luis Cortés es que en el año 33 cuando Flavio Brobar regresa a la Unión Soviética Flavio Brobar tiene un plan de estudio de la industria azucarera de las condiciones de trabajo de los trabajadores en la industria azucarera pero Flavio Brobar hablaba con un acento el español un acento muy marcado y entonces le crean una una leyenda como ingeniero alemán que venía a Cuba a estudiar la industria azucarera y el tipo que le hace de chofer y que le prepara toda la leyenda y que crea todas las conexiones en los batalles en los centrales para que con los dueños de los centrales para que Fabio pudiera visitar como si fuera un alemán es Ángel Ramón Luis Cortés después se pierde no lo he encontrado más da rastro no sé qué pasó con él entre el 35 y el 59 yo me imagino que estaba trabajando para la parada de inteligencia partido y en el 60 boom embajador de Cuba en en Praga en Praga donde está su cúmbila de toda la vida fundador del partido junto con él los dos fundaron el partido en el 25 Fabio Brobar ok la novia la la hija de Ángel Ramón Ruiz Cortés que es descendiente de Yarini el chulo el chulo de La Habana el chulo de La Habana porque él se casó con una la madre de la muchacha era descendiente de Yarini se hace novia en Marquito en Praga entonces ahí hay un elemento de de penetración y Marco Rodríguez deviene el agregado cultural el traductor el tipo que eh servía de interfase entre los checos y los cubanos que llegaban para que tú tengas una idea cuando Raúl Castro va a Praga en el año 60 te acuerdas aquello de Nikita que lo puso bajo la la sombrilla nuclear y toda esa historia ¿no? sí el que lo recibe es Marquito Marquito es el tipo que que está en Praga y que entienda a los checos y habla con los checos cuando los checos le hacen análisis de médicos a la delegación de Raúl Castro encuentran que hay cinco tipos que tienen sífilis y venorragia y Raúl Castro decide que los vira para atrás esos tipos tienen que salir de Praga a París de París a La Habana el que los lleva hasta París porque hablaba francés también es Marquito y todas las semanas iba a la Federación Sindical Mundial la sede de la Federación Sindical Mundial en Praga a hablar con Alberto Blanco que era el nombre clave el nombre secreto de Fabio Orobar o sea Marquito estaba perfectamente bien conectado Aníbal Escalante a Ordoque le mandó una máquina a escribir o Aníbal Escalante alguien le mandó una máquina a escribir Leonel Soto habló con él era un tipo de confianza esa confianza compadre tú no la tienes si no has hecho algo importante para el partido claro te das cuenta si no has hecho algo importante para el partido es así de simple tú eras un agente probado ahora eras un tipo probado si le iba también cómo es que la cosa se pone caliente de nuevo para que le hagan el juicio ahí vamos ahí vamos ahí vamos la cosa se pone caliente porque primero hay un elemento ahí de la guerra fría todo parece indicar que los checos tenían intervenida las transmisiones de la embajada de Brasil la inteligencia del campo socialista tanto soviética como checa había logrado quebrar los códigos de transmisiones del Itamaray el Itamaray es el ministerio de relaciones exteriores de Brasil y y eso les permitía leer los mensajes ok entonces ellos tenían un agente que en el libro de Mitroshkin no se dice el nombre pero que Broder encaja perfectamente con Virginia leitada o sea con con el matrimonio de los leitados de Acuña con el marido con la mujer uno de los dos sobre todo con el marido porque el perfil del tipo era un diplomático brasileño que había estado destacado después de la segunda inmediatamente después de la segunda guerra mundial los Balcanes que que era un agente por dinero no era un agente ideológico y que los soviéticos la inteligencia soviética y la inteligencia del campo socialista se veía obligada a constatar lo que el tipo les decía con lo que ellos estaban leyendo a partir de la quebradura de los códigos de transmisión porque el tipo trabajaba en relaciones exteriores y ellos podían cotejar los mensajes del Itamaray con lo que el tipo lo había dicho y deduciendo ellos pensaban que el tipo era un doble agente pero un doble agente que tú puedes usar ¿por qué? porque si tú tienes una fuente de información que él no sabe que tú tienes tú puedes saber cuándo le estás diciendo mentira y cuándo le estás diciendo verdad y cuándo le estás diciendo mentira esa información tiene más valor que si te estuviera diciendo verdad porque por qué le estás diciendo mentira eso es juegos operativos entonces ¿qué pasa? que ellos se enteran la inteligencia checa en una intercepción de esa se entera que la embajada de Brasil en Praga ha recibido un mensaje de Leitado Acuña pidiendo por favor a un señor que se llama Sócrates que llamaran a Marquito a la embajada y le avisaran que le estaban cazando la pelea en en Cuba y que lo iban a acusar y lo iban a a a trucidar probablemente ok eso es un trabajo de inteligencia si este tipo ok que está completamente vinculado a a al aparato que es el agregado cultural en Praga estuvo involucrado en una acusación ok en 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 Cuba de la cual salió airoso pero estuvo acusado yo puedo usar eso para meterle el diablo en el cuerpo lograr que deserte y una vez que deserte lo lo uso o sea le saco información lo uso para propaganda eso se hace Marquito va a la embajada de Brasil escucha lo que le tiene que decir el Sócrates que te van a fundir que en Cuba no sé qué que te están haciendo una investigación que bururú barará van y le dice muchas gracias y sale de la embajada o sea si él hubiera sido culpable si él hubiera delatado en realidad a los mártires de Humboldt 7 él habría dicho no ahora ya a esta así no me escapo te das cuenta ahora ya a esta mejor me quedo en la embajada de Brasil en Checoslovaquia pido asilo político y me voy ya ya no me pueden tocar él sale los checos están comunicándose con la inteligencia cubana le están comunicando todo esto a la inteligencia cubana ¿a quién se lo están comunicando? a Oswaldo Sánchez Cabrera y Oswaldo Sánchez Cabrera le responde con un mensaje a la inteligencia checa de que bueno ese tipo fue sospechoso de haber delatado unos compañeros revolucionarios a los que mataron o haber sido un delator síganlo pero no lo detengan no lo dejen salir de Checoslovaquia pero no lo detengan ¿ok? retrospectivamente cuando tú lees ese mensaje te das cuenta que Marquito está condenado a muerte algo está pasando con Marquito que no tiene nada que ver con los mártires de Humboldt 7 porque si Marquito delató a los mártires de Humboldt 7 lo hizo porque trabajaba para el partido Marquito le dijo al partido donde estaban esos muchachos pero él no no lo delató y si lo delató lo hizo por el partido como el partido como el hombre que estaba atendiendo eso se va a desentender de eso eso quiere decir que ahí hay una señal de que Marcos está marcado para morir ¿por qué? ¿por qué? por esos juicios tan importantes fíjate aquí hay varias opciones Marquito le dijo al partido donde estaban esos muchachos esos muchachos le avisaron el partido le avisó a Ventura por cualquiera de sus canales pudo haber enviado a un militante que se pareciera a Marquito o que se pareciera a cualquiera de ellos pudo haberlo hecho a través de Mario de Tancur pudo haber hecho una llamada telefónica anónima decir oye están en Humboldt 7 verifica con la mierda que se te van a ir y ya y fin de la historia si Marquito es un militante ok que está haciendo un trabajo de penetración mete a esos muchachos en un apartamento esos muchachos se burlan y le dicen homosexual le dicen gay y él se molesta con eso tanto 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 que ese momento que ese día no al otro día todavía está tan bravo que va y se lo dice a Ventura el partido simple y llanamente lo que habría hecho eso es una indisciplina eso ninguna gente puede hacerlo si tú lo haces estás condenado porque echaste a perder un trabajo operativo por gusto ok y te vas del parque te matan sencillamente le dicen a Ventura oye está ahí cógelo tú lo matalo y ya se acabó te das cuenta el partido no se deshace de él el partido lo manda para México México le da la militancia irá para Cuba en Cuba lo ponen en el departamento de instrucción revolucionaria del Estado Mayor del Ejército lo carean con Mirabal no pasa nada y lo mandan para Checoslovaquia o sea él ha estado protegido todo el tiempo porque él no hizo nada fuera de la disciplina del partido todo lo que hizo tiene que haber estado dentro de la disciplina del partido porque si no hubiera estado dentro de la disciplina del partido lo habrían fundido lo habrían sacado ¿por qué entonces no facilitaron que se pudiera quedar que se pudiera ir de Praga les convenía ellos decidieron el aparato de inteligencia y aquí ya voy a decir el nombre Fabio Grobar decidió que le servía para sus planes sacrificarlo sacrificarlo para sus planes con respecto a quién a Joaquín Otoque a Marco Rodríguez lo funden precisamente para por varias razones vamos a parar ya esto de una vez por todas vamos a decir que fue él ok y lo vamos a fusilar y vamos a decir que le echamos la copa en Praga lo podían haber arrollado porque lo que te estoy diciendo es que el partido está al tanto de todo lo que está pasando y lo deja pasar y deja que siga creciendo cuando podían haberlo parado en el inicio ¿por qué lo dejan crecer? ¿por qué dejan que todo eso siga creciendo? ¿por qué les interesa? ¿por qué les conviene? ¿por qué tienen un plan ulterior? ¿por qué tienen otros objetivos? ¿por qué? Eduardo Sánchez manda ese radiograma diciendo no lo detengan síganlo síganlo no lo dejen salir ¿ok? 9 de enero de 61 se muere Eduardo Sánchez Eduardo Sánchez va en un avión pasa por una batería cerca de Varadero del fuego antiaéreo cubano y el fuego amigo lo baja el piloto de él era Klein un checo también un cubano de origen checo y los dos se mueren al otro día cogen preso a Marco Rodríguez Eduardo Sánchez se muere el 9 de enero al 10 de enero cogen preso a Marco Rodríguez ¿ok? ¿ok? con 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 Fabio Grobar pierde dentro de Cuba dentro de la mal llamada revolución cubana a uno de sus dos hombres o tres hombres más importantes Ramón Nicolau Flavio Bravo y Eduardo Sánchez y Víctor Pina Cardoso esos son los tipos con los que Fabio contaba, con los que Fabio Bravo contaba, se da cuenta, le matan a uno, que además estaba de jefe de la inteligencia era jefe de la inteligencia ok, y entonces mandan a detener al marquito y lo montan en un avión y lo mandan para Cuba lo mandan para Musmar y Musmar lo mandan por un barco para Cuba lo tienen preso en Praga un tiempo Marco Rodríguez en los documentos checos traducidos a partir de los archivos de la inteligencia checa reconoce que es militante del año 1955, lo cual implica que es un agente de penetración porque si es militante es de 1955 y después fue el directorio era un agente de penetración y lo primero que pide es hablar con Antonio Blanco y le escribo una carta a Fabio Bravo y lo segundo que hace es escribir una carta a la mamá de la novia a la mujer de Ángel Ramón Ruiz Cortés él no sabe que Ángel Ramón Ruiz Cortés y Fabio Grobar son cúmbilas desde el año 25 él no sabe eso eso no se lo puedo imaginar ¿te das cuenta? ahora, él le escribe también una carta a Ordoqui espérate, ahí vamos, ahí vamos ahí lo monta en Musman y llega a Cuba en Cuba lo empiezan a interrogar ahí entran los dos esbirros famosos Caldeiro y Amel Ruiz que son los dos tipo a Marco no lo cogen por actividad de agente de la CIA Marco no tiene ninguna actividad de agente de la CIA a Marco lo invitan a la Embajada de Brasil lo llaman a la Embajada de Brasil para darle una información él podía haberse quedado y asilarse y montarse en un avión bajo matrícula diplomática e irse para Brasil y Brasil para los Estados Unidos y no lo hizo eso es todo ahí hubo un juego operativo que no le funcionó al que lo preparó haya sido la CIA haya sido la inteligencia brasileña o haya sido la inteligencia castrista o whatever no le funcionó él salió a la Embajada como si como si fuera una persona inocente no tengo nada ¿qué más vas a hacer? Amel, estoy protegido yo soy un tipo que está protegido por la por la cúpula de los que mandan en Cuba a Marco no lo cogen como agente de la CIA eso es mentira eso es mentira eso no se puede corroborar a partir de los archivos checos los archivos checos lo que detectan es un contacto con la Embajada brasileña fin de la historia y su posterior salida de la Embajada y su posterior salida de la Embajada más nada que eso no hay ningún elemento de desafección ningún elemento de contacto con con personas de de otro de otros países si se sabe por ejemplo que Ramón Ruiz Coté hablaba mucho con los franceses se codiaba mucho con los con los diplomáticos occidentales en Praga pero eso puede ser una una labor de intoxicación o sea que lo manden para comprometer a Marco porque Marco siempre andaba con él con la hija probablemente pero no hay nada no hay un contacto no hay un pase de información no hay que un documento que apareció en un lugar que lo que solo lo pudo haber tenido él en las manos whatever no ok eso es todo para que no se nos acabe el tiempo lo mandan por vía marítima a propósito el Muzmar es donde estaba la base también de submarinos correcto lo mandan para Cuba y lo empiezan a interrogar durante tres dos años y medio tardaron en quebrarlo ok los dos esbirros estos el Cardeiro y el Amel Ruiz esos son dos esbirros eso nada más que hay que verlos hablar en el documental para 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 darse cuenta que son par de esbirros entiendes y ahí se filtra increíblemente de 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 marita se se filtra la la carta a Odoki el Marquito le escribe una carta a Odoki y en esa carta a Odoki él le dice oye me están haciendo esto y por qué me están haciendo esto y ya no sé cuánto él se protesta y yo voy a hablar si no me si no me ayudan una cosa así por qué Odoki 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 no tiene nada que ver con eso Odoki lo recibe a él en México lo tiene que haber recibido perfectamente bien recomendado pidió la transmitió la solicitud de de militantes y se la dieron más nada que eso se acabó ok cómo sale la carta la carta yo no sé si no no se sabe cómo salió la carta ok esa es otra de las historias que no que después esa carta Fidel la lee y dice chantaje chantaje bueno vamos a ir a eso chantaje chantaje la 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 carta la saca llega al padre el padre se va a dar un tipo que se llama Fandiño que es trabaja en el Icay es amigo Alfredo Guevara Fandiño le saca varias copas le manda una a Favre Chomón y otra va a parar a mano de 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 Ramiro Vardé y la otra finalmente se la dan a Ordoqui y Ordoqui bueno va Ordoqui dice no tengo nada que ver con esto que historia es esta ese tipo lo recibí en México porque me lo mandaron y y lo protegí porque me mandaron a protegerlo o sea no hay no hay más nada no 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 hay no hay y ahí aparece en el documental en el minuto 42 con 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 un segundo el verdadero director del documental que es Manolito Pérez Manolito Pérez es el director del hombre de Río Negro de de la segunda obra Esteban Zaya es un cineasta cubano que es además coronel de la seguridad del estado la CIA lo tiene detectado como dejedor del año 62 que le llevó una llanta de carro a Cuba allá a La Habana y y ahí trabaja en el departamento de propaganda y medidas activas del de GEDO ese es el verdadero director del del documental de la chiquilla esa la chiquilla esa lo que hizo fue poner la cara pero el tipo que está detrás de todo eso es Manolito Pérez iba cada rato a tomar café con talla ahí a la casa entiende un tipo simpaticísimo dicho sea de paso y pero es GEDO vaya eso no en este momento debe ser coronel si está vivo debe ser coronel una cosa de esas ya va a estar retirado ahí cuando viene Fidel dice chantaje chantaje esta carta que va a crear un gran problema chantaje pero hay una frase en el documental que está lo más interesante hay una frase en un documental que Marquito dice hay que establecer nítidamente la diferencia que existe entre el hombre que le brinda información a su partido y el hombre que le brinda información a la policía eso está ahí en el documental leído por Fidel Castro nadie puede decir que eso que eso no lo inventé yo Marquito lo que está diciendo coño si yo le dije al partido donde estaban claro yo los puse donde el partido me pidió que los pusieran porque le dije al partido ya están ahí se acabó fin de la historia ahí hay un momento en el juicio hay tres personas que a mí me dejan anonadado vaya esa frase de Martí que hay hombres que llevan en sí el decoro de otros hombres en el juicio hay tres personas Guillermo Jiménez emerge como un tipo extraordinario de toda esta historia es un tipo que lo sacrificó todo por sus compañeros muertos en el primer juicio Marquito dijo lo que tenía que decir y dijo esto es una cabronada de los comunistas y esto aquí hay que esclarecerlo y más nunca fue ni pionero y en el documental lo dice y aquí hay cosas que no se han podido esclarecer y que mientras no se esclarezca no se va a saber lo que pasó Guillermo Jiménez no podía haber llegado a ser un gran dirigente de la revolución como Fabre Chomón y decidió apostarle a la verdad por sus amigos muertos y no fue ni pionero después el otro es el abogado de la defensa en el minuto 46 con 25 segundos el abogado de la defensa le pregunta al interrogador usted no conoce personas que después de mucha interrogación de muchos años presos terminan confesando crímenes que no cometieron y el esbirro le responde yo no y el abogado le dice yo sí nada más señor presidente yo no sé cuál es el nombre del abogado ese he tratado de encontrarlo pero no he podido encontrarlo pero me quito sombrero con el oíste eso es uno de los gestos de humanidad y de valentía existencial que emerge de ese juicio junto con el de con el de Guillermo Jiménez y el otro bueno inojetable Jorge Valls Jorge Valls siempre dijo me quito no había llevado a nadie eso era imposible y se echó 20 años preso por defender a su amigo esos tres seres humanos emergen como tótenes de decoro en medio de toda esa mierda del juicio de Marquito ahora aquí viene la parte interesante pero no sé si nos queda tiempo ahí viene el momento en el cual durante los interrogatorios se dice que Marquito en barra o sea insinúa que Edith García Ushaka lo sabía porque el problema es que la protección de Marquito por parte del matrimonio de Ordoqui y Edith se derrumba con dos frases muy fáciles me entienden me lo mandaron de La Habana me lo mandaron certificado y consulté con La Habana para la militancia hablen con la gente de La Habana a mí no me pregunten ¿te das cuenta? para poder embarrar a Ordoqui y para poder embarrar a Edith García Ushaka hacía falta hacer creer que ellos habían estado al tanto de la delación que Marquito se los contó estando en México y ellos lo ocultaron lo cual es completamente imposible si ese chiquillo llega a México y le dice a La Habana yo eché para adelante a esa gente por el partido ¿me entiende? La Habana lo primero que va a hacer es que me lo hace aquí déjame consultar con La Habana o el loco te está diciendo que chivate otro chiquito por culpa usted eso nos estamos poniendo aquí aquí hay algo te das cuenta eso es ABC en el trabajo de esa gente ¿ok? clandestinaje 1.0 partido comunista 1.01 eso whatever te das cuenta eso es imposible imposible eso es tipo hablando de una verticalidad y una cosa fanática tú llegabas con el numerito de ese que chivateaste para el partido y el partido expuesto y estos chamacos muertos y tremendo escándalo para el partido y yo parte de esto vete de aquí para el carajo primero segundo déjame averiguar qué voy a hacer contigo y no eso no pasó así entonces ahí entra en la jugada Ortico también te lo presentan como presidente de la república y durante el exilio estuvo vinculado a la buchaca leña Ortico es un miembro del partido un cristo comunista ok que en el año 30 y 40 el partido le ordenó salir y volverse a anticomunista y era como oro del jack club de cienfuegos porque todos son cienfuegos y yo se le pago de cienfuegos Carlos Rafael de cienfuegos este hombre Aragones de cienfuegos el copón divino de cienfuegos ahí y ahí entra en el juego la gente no sabe que Ortico es comunista y que Ortico es parte del trabajo del aparato de inteligencia del partido por lo tanto la gente no le puede darle importancia a lo que viene después durante el careo porque Edgar Chabuchaca lo primero que hace siéntamelo ahí en una mesa vamos a hacer un careo vamos a conversar que me digan mi cara que me lo dijo a mí y claro está Rocky está presente ok ahí hablan de Edgar Chabuchaca en el minuto 49.27 y dice protectores tanto ella como Rocky fungen como los protectores de Marco Rodríguez desde el exilio mexicano en 1958 minuto 49.27 segundos eso es mentira ellos no protegieron a nadie Edith Garcia Chabuchaca y Joaquín Kondoki no protegían a nadie que no estuviera perfectamente justificado por el trabajo de inteligencia que ellos hacían eso es imposible ellos no protegieron a nadie ellos recibieron a un hombre que el aparato del partido les mandó te das cuenta más nada que eso eso es mentira de los descarados que hicieron los documentales y ahí viene un momento en mi opinión el momento más interesante del documental y es que cuando están en el careo eso está grabado es lo interesante que tiene ok marquito dice no yo se lo insinué al compañero yo estaba yo estaba siendo interrogado y Joaquín Kondoki le dice usted dijo eso usted dijo antes eso o después o sea tú terminaste el interrogatorio y dijiste y involucraste a Edith espontáneamente o terminaste el interrogatorio y el tipo te preguntó y ven acá Edith tenía algo que ver con esto ahí viene inmediatamente Dortico mete la cucharita y le dice déjalo Joaquín que él espontáneamente explique sin interrumpirlo se da cuenta que Joaquín tiene que haber dicho coño bro le he mandado a matar le he mandado a matar vaya que me como el león entonces vuelve de nuevo ok vuelve de nuevo y y Dortico interrumpe a Edoki para que no pueda esclarecer lo que quiere esclarecer Dortico déjalo Joaquín que él espontáneamente explique sin interrumpirlo Marco Rodríguez entonces el compañero me pregunta Edith sabe algo de esto o sea Marquito le confirma fueron ellos los que me indujeron el embarre de Edith yo no dije yo no embarré a Edith espontáneamente eso salió de ellos de los interrogadores y Dortico insiste después de haberlo dicho tú o antes fíjate segunda vez y ahí varios varias personas al mismo tiempo le dicen Dortico déjalo déjalo que hable para que Marquito no responda si es antes o después es una respuesta binaria no no fue después lo que Marquito dice es yo había narrado todos los hechos todos los hechos del principio hasta el regreso a Cuba entonces el compañero me pregunta dime una cosa Edith sabe algo de esto Marquito dice no tú estás seguro Edith no sabe nada de esto y así fue entonces Dortico le dice y que confesaste tú o sea hay una intención de embarrar por parte una intención por parte de los interrogadores de embarrar a Edith García Bouchaca y a Joaquín Ordoqui con la idea de que ellos sabían de que Marquito había delatado y habían decidido no decir nada imposible en esos dos tipos eran fanáticos religiosos comunistas de espuma por la boca esos tipos no arriesgaban nada por nada por nadie que no fuera una persona completamente probada para ellos entonces ¿qué es lo que pasa? que ahí viene la el careo de Raúl Valdés Vivó de la de que si Marquito porque viene el segundo juicio ya después viene el primer juicio Fidel Castro sale en defensa lo que la gente no entiende lo que la gente no quiere entender es que el juicio de Marquito Fidel Castro sale en defensa de los viejos comunistas pero no de todos los viejos comunistas de un grupo de viejos comunistas mientras camina a otro grupo de viejos comunistas pero el partido quede en columna Fidel Castro no deja que el partido quede como el culpable de la muerte de esos muchachos Fidel Castro para la lo que ellos llamaban la histeria anticomunista que no era más que el clamor de justicia por lo que habían hecho los comunistas fíjate que en el segundo juicio César Escalante dice nosotros teníamos que protegernos nosotros éramos considerados leprosos nadie quería acercarse a nosotros nosotros teníamos que tener mecanismos de protección César Escalante está reconociendo que ellos tenían que penetrar a otras organizaciones viejos míos lo llevan al segundo juicio y ahí es tienen que hablar dos personas si Marquito era militante o no era militante lo podían decidir dos personas quiénes habían sido los secretarios generales de la unión de la juventud socialista la juventud comunista en la Universidad de La Habana durante el periodo que Marquito estuvo en la Universidad de La Habana 1955 hasta 1957 el secretario general fue Raúl Valdés Vivo a partir de 1957 hasta 1959 el secretario general fue mi padre César Gómez ok van a ver Irán Prat Irán Prat dice si a nosotros nos fueron a ver a César nos fueron a ver porque Irán Prat era un tipo súper vertical y dijo no, no si fueron a ver a César nos fueron a ver para preguntarnos si Marquito había sido militante y Fidel Castro nos llamó previamente a una entrevista personal con él y después fuimos al juicio cuando ponen la foto del viejo mío y lo que era en el documentalito este de la seguridad del estado dice miembro del buró ejecutivo de la juventud socialista a la universidad de La Habana compareció en el juicio a Marcos Rodríguez no accedió a ser entrevistado claro está el viejo mío no daba entrevista a nadie se escondía tenía una paranoia que se moría miembro del buró no era el secretario general si tuvo que declarar que fue secretario general del 55 al 57 bueno tenía que declarar el secretario general del 57 al 59 quien era un loco ahí que se llama César Gómez no lo ponen porque te borran de la historia los muy cretinos creen como la verdad no existe según el el buda de ellos el psicópata que ellos veneran entonces ellos pueden borrar y poner y eso son imbéciles porque al final la gente se va a enterar la gente la memoria colectiva es mucho más grande que cualquier titano el viejo me cuenta a mí qué es lo que pasa Fidel Castro los llama y le dice ven acá este chamaco era de la juventud no, él nos pidió le hacen cuentos me pidió y lo analizamos le dijimos que eso había que ganárselo que no era así festinadamente que tú llegabas y querías entrar y te entrábamos tenías que tener un proceso de maduración de méritos y esta es historia el PPI el PPI y entonces además pensábamos que era gay entonces Fidel Castro le dice bueno mira ustedes declaren que no era militante eso está claro que no lo era lo que sí le voy a pedir por favor es que no digan nada de la homosexualidad porque políticamente eso no conviene Fidel Castro siempre tuvo una relación de de macho dominante con muchos homosexuales revolucionarios incluyendo Alfredo incluyendo Alfredo entonces él manejaba eso a su discreción para eso y el viejo y Irán Pras se miraron y cuando se salieron de ahí el viejo le fue a decir Irán Pras nosotros vamos a decir lo que nos sacan los cojones en el juicio ese no Irán y los joven llegaron ahí y dijeron que el tipo era gay que ellos pensaban que el tipo era gay que en la universidad se barajaba la posibilidad que el tipo fuera gay entonces mi padre me dice yo salí del juicio me quito convencido que yo más nunca iba a ser ni pionero en la revolución esa en el país ese porque Fidel Castro era un tipo que tú eras de él o eras nadie o sea era un tipo posesivo y nos dio una orden en forma de sugerencia pero que y nosotros nos pasamos la orden y la sugerencia por el arco de triunfo porque nosotros éramos militantes comunistas nosotros no éramos fidelistas ni nos interesaba un demonio congraciarnos con él ni caerle bien a él ni nada eso hubo un problema a partir de ahí yo sabía que yo estaba marcado Fidel Castro sale del juicio marquito esa noche y va para una pizzería que está ahí en 23 y se pone a hacer pizza para darle pizza porque él tenía ínfulas también de cocinero de pie y de cosas y eso y le empieza había una pila estudiante de la facultad de dirigentes de la OJC de la OJR de la época yo no me acuerdo ni cuál era la sigla porque yo no yo creo que era la OJR en la época y entonces el tipo dice no las dos mejores intervenciones de hoy fueron las de los dos Césares César Escalante y César Gómez el viejo dijo otra cosa dijo mira ninguna organización es inmune a los traidores traidores en todas partes y si tenemos un traidor tenemos un traidor eso no se puede por más que nosotros tratemos de evitarlo no hay organización que sea inmune a de vez en cuando que ocurra un traidor nosotros no tenemos ningún interés especial en hacer ver que un traidor no era miembro de nuestra organización si alguien traiciona lo decimos no era miembro nos pidió la militancia y no se la dimos entonces bueno el tipo dice los dos Césares y en fe unos cuantos amigos entre ellos Marcos Tachefo llamó al viejo mira lo que dijo el caballo y el viejo dijo ah güey sí qué interesante mira qué bien no sé cuánto pero después a mí me dijo años después yo sabía que estaba marcado para desaparecer ya que desaparecen en el 68 por eso todo está relacionado te das cuenta entonces cuál es la consecuencia final del juicio de un marquito la consecuencia final del juicio de un marquito es el embarre de Edith García Ushaka y Joaquín Ordoqui el viejo mío me decía a mí yo nunca entendí eso porque esos tipos no hicieron nada esos tipos esos tipos lo único que hicieron fue seguir órdenes del partido en La Habana eso no ahí no hay pero qué pasa que ese es el embarre inicial que después se va a combinar con una acusación de agente de la SIDA fue una chuleta que le mandan de aquí tú vas a ver qué interesante está eso pero no sé si nos dé tiempo me quedan 10 minutos o 8 minutos vamos a ver el embarre de Edith García Ushaka Edith García Ushaka la embarran a partir de PM PM sale en abril del 61 el documental de Nicolásito a Landrián Guillén Landrián ok bueno de ese director ahora no recuerdo a partir del cuando sale PM PM es un documental y por lo tanto el tipo que tiene que ver con ese documental es Alfredo Guevara que era el jefe del CAI y del SIDA y de los historias Edith García Ushaka era la secretaria la coordinadora de la cultura el Consejo Nacional de Cultura Consejo Nacional de Cultura Consejo Nacional de Cultura y cómo empieza el primer embarre de Edith García Ushaka ya está lo que se llama el primer marcaje isotópico el primer marcaje isotópico Alfredo Guevara va a ver a Edith García Ushaka y le dice tengo un problema me acaba de salir un documental ahí de unos negros tocando tumbador ahí en el puerto de La Habana por la noche y estamos en medio de una amenaza de invasión y la gente va a pensar que La Habana por la noche PM es una tocadera y tomadera de ron y esto es desmoralizante y Edith García Ushaka le dice chico si te molesta mucho si tú crees que políticamente es errado explícaselo al director dile que lo vamos a prohibir lo vamos a sacar de circulación por un tiempo cuando las cosas se normalicen lo podemos poner ok prohíbelo no hay problema explícale al tipo por qué lo estás haciendo él lo va a entender porque es verdad que estamos esperando una invasión que era Girón ok a partir de ahí queda para la historia a Alfredo Vara le dice según la versión de Edgar Ushaka le dice no yo no puedo hacer eso yo me muero yo soy la jefa del Consejo Nacional de Cultura yo lo prohíbo y ella fue es Saba Cabrera Infante es verdad no es liconacito es Saba Cabrera Infante y gracias y y ella prohíbe el documental porque ella dice yo soy una persona que si una cosa no me parece que no se va a hacer lo digo y lo prohíbe y ahí empieza la primera encuentro aquel de encuentro con los intelectuales y el tipo que dentro de la revolución todo contra la revolución nada si cambias si sigues la la instrucción del viejo mío o cambias revolución por Fidel Castro te das cuenta dentro de Fidel Castro todo contra Fidel Castro nada ahí se acabó el pero Edith queda marcada y ya dentro del Consejo Nacional de Cultura hay una situación de malés las cosas no empiezan a funcionar Vicentín Antuña se va y Edith García Bouchaca está sabe que se va del Consejo Nacional de Cultura sabe que ya no le queda ahí nada ese es el primer marcaje estamos hablando de julio de 1961 ok que pasó en junio de 1961 llegó a Cuba Fabio Grobar desde Checoslovaquia que pasó en junio de 1961 después de la llegada de Fabio Grobar de Checoslovaquia el partido se disuelve oficialmente deja de existir el partido comunista de Cuba y Blas Roca que era el secretario general del partido comunista de Cuba pasa a ser director del periódico hoy ok fíjate disuelven el partido La Roca pierde el poder Edith García Bouchaca se va del Consejo Nacional de Cultura año 61 inicio del 62 Aníbal Escalante el sectarismo lo mandan para la Unión Soviética tronado porque por el sectarismo año 62 año 63 empieza la operación de la CIA abril del 63 empieza la operación de la CIA para hacerle creer a la inteligencia cubana que Joaquín Ordó que trabajaba para la CIA año 64 juicio de Marquito ok en el juicio de Marquito Ordóqui y la Bouchaca quedan embarrados como posibles sabedores de la delación y protectores del delator año 62 finales de 64 Ordóqui es desfenestrado ¿te das cuenta? hay una continuidad hay una continuidad de regreso del poder a Fabio Grobar y a los estalinianos aunque con más discreta ahí vamos ahí vamos porque cuando viene el 20 congreso cuando viene el 20 congreso en el año 56 Ordóqui y la Bouchaca están invitados a ir al 20 congreso y pasan por Checoslovaquia y no pueden ir de Praga a Moscú porque la Bouchaca dice un absurdo error burocrático ellos tienen unos eufemismos y una forma de expresarse ¿me entienden? eso quiere decir que ellos eran hombres de la nueva burocracia soviética de la burocracia anti-stalinista o de Nikita Khrushchev ¿qué es lo que pasa? que a partir del año 53 cuando se muere Stalin Fabio Grobar pierde todos sus hombres dentro de la Unión Soviética Eitingón está preso Sudóplatos está preso Beria lo fusilaron todos los tipos que trabajaban con Fabio Grobar desde los años 20 están fuera de la inteligencia soviética lo único que queda dentro de la inteligencia soviética son algunos cuadros como Chelepin que venían del estalinismo que eran estalinistas y que lograron sortear la ola anti-stalinista de Nikita Khrushchev en ese momento en el que Fabio Grobar pierde todo su apoyo dentro de la Unión Soviética o lo pierde momentáneamente o lo pierde de una forma parcial pero muy importante en Cuba ¿qué es lo que está pasando? en Cuba el tipo que está trabajando el partido ok y que está manejando todas las cosas es Aníbal Escalante entonces a él le hace falta y el hombre de los soviéticos de la nueva burocracia soviética dentro de Cuba es Joaquín Ordoqui a él le hace falta deshacerse de todos esos tipos y quedarse con su gente pero además le han matado a Osvaldo Sánchez y en ese negocio no hay casualidad si tú vas a un avión y te bajas ahí pasó algo nunca sabremos probablemente qué fue lo que pasó yo te puedo tirar teorías para arriba pero lo cierto es que ahí pasó algo ok si te bajaron a Osvaldo Sánchez ahí algo pasó y yo me imagino que esté relacionado con la muerte de Camilo Cienfuegos es mi opinión ok pero todavía no tenemos información es rumores y es cosas qué es lo que pasa que la el objetivo siempre fue deshacerse de Ordoqui ahora cuál es la espada final contra Ordoqui es la acusación de la CIA vamos a hablar un momentico de eso nada más y termino ok la acusación de la CIA es una lo que se llama una operación de intoxicación le metieron dentro a la Embajada de México le hicieron llegar informaciones a la Embajada Cubana en México de que había un hombre de la CIA que trabajaba que quería colaborar con el castrismo y estaba diciendo que tenían un agente cubano de alta jerarquía las informaciones que le dan a la Embajada Mexicana tenían una pila de detalles que solamente lo podía saber la persona implicada eran detalles que ellos habían la CIA había colectado a partir de un señor que se llama Peleser que escribió un libro útil después de muerto la famosa frase de Julio Antonio Meya y Peleser había coincidido en Checoslovaquia con Joaquín Ordoqui y la Edith de Chau Chaka y Joaquinito en la época en que Peleser era comunista antes de virarse y conocía muchas interioridades de la familia y la CIA utilizó esa información para crear todo un aura de credibilidad en la operación de intoxicación que le está metiendo a la Embajada Cubana en México ahora bien eso empieza en abril de 1963 según los archivos de la CIA ahora el asunto que está interesantísimo es cómo ocurre todo eso eso ocurre a partir de unos trabajadores cubanos dentro de la Embajada que la CIA había reclutado eran el más famoso es un tipo que se llama Litamil 9 el nombre código de él era Litamil 9 Litamil 9 era un tipo que se llamaba Alfredo Alberú Souto Alfredo Alberú Souto era un español que había llegado a Cuba con su familia en el año de la corneta habían hecho plata y no sé qué y no sé cuánto la CIA recibió información del G2 de la inteligencia militar mexicana de que Alberú Souto era comunista la inteligencia militar americana le mandó eso está en los archivos liberados eso está te puedo mandar la cita la inteligencia militar americana recibió información de un tipo a costa creo que se llamaba que dijo que Souto era comunista y que Souto era un tipo del partido en Cuba o sea el vehículo uno de los vehículos que usaron es un tipo que había sospechas de que era comunista tanto dentro de México como dentro de la inteligencia militar americana pero además el tipo es el cuñado de Conchita Fernández la secretaria personal de Fidel Castro en los primeros años de la década de 60 Conchita Fernández era amiga personal de Villena amiga personal de Pablo de la Torriente Conchita Fernández distribuía carta semanal Conchita Fernández tenía una empleada negra que era miembro del partido del PSP Conchita Fernández siempre fue unitaria trabajó con Fernando Roy pero después trabajó con con no Fernando Roy no el otro bueno uno de los antropólogos esos famosos ¿cómo se llama el antropólogo famoso? Fernando Ortiz Fernando Ortiz y después trabajó con Eduardo Chivá Conchita Fernández un elemento de penetración del partido a mí no me jeringue nadie la biografía de Conchita Fernández empieza con la frase siéntate ahí que te voy a desclasificar mi vida ¿ok? el cuñado de esa señora era el tipo que estaba pasando la información contra Joaquín Ordóñez en la Embajada de México pero la receptora de la información dentro de la Embajada de México es nada más y nada menos que Teresa Provenza Provenza Teresa Provenza era una comunista cubana desde el año 30 tuvo que salir huyendo de Cuba hacia México porque en la casa donde ella vivía con sus hermanos que eran todos comunistas explotaron las bombas que estaban haciendo se mataron se murieron está en Buemias fue un escándalo en Cuba y ella tuvo que salir huyendo en México se vinculó a todos los comunistas mexicanos terminó siendo amante era gay era homosexual terminó siendo amante de Frida Kahlo ¿ok? y era una mujer del trabajo del aparato de inteligencia al partido Alberú Soto y Provenza Provenza pasan la intoxicación de de Joaquín Ordóñez a Joaquín Ordóñez lo funden en La Habana a finales del 64 ¿ok? perdón a finales del sí a finales del 64 pero ¿qué pasó a finales del 63? mataron a Kennedy y cuando mataron a Kennedy la CIA fue a ver a sus agentes a Berú a todos los litamil eso a preguntarle ven acá y los tipos toda la información que le dieron fue no, aquí no pasó nada por aquí no pasó nada y aquí todo está bajo control aquí Cuba no tiene nada que ver con esto entonces es una operación que tú puedes decir la CIA intoxicó o la seguridad del Estado Catrista que era del Partido Comunista el aparato de inteligencia del Partido Comunista se dejó intoxicar porque le convenía deshacerse de un tipo pero al mismo tiempo le convenía reforzar la fachada de sus dobles agentes para después cuando se cargaran a Kennedy esos dobles agentes sirvieran como fuentes fidedignas que Cuba no había tenido nada que ver con eso te das cuenta de lo complejo del caso y aquí yo entrevisté al hijo de Mirabal coño sí era el hijo no, pero no es Mirabal que tú me dices sino Mirabal yo lo conocí también exacto exacto y él le dijo así hablando en confianza a su hijo yo declaré que era el mismo pero no era el mismo Lee Harvey Oswald no fue el hombre que se apareció en buscar no, no hay una intoxicación también pero ya esa es otra historia lo que te quiero decir lo que te quiero decir es que hay dos caminos de interpretación de este hecho ok una es que hubo una intoxicación de la CIA y que hay que ser perdóname la palabra come mierda para que venga un tipo y te diga oye tenemos un agente dentro de la alta cúpula del castrismo que le dicen el canoso compadre no entiende y además todo indica que es Osdoki Osdoki brother Osdoki tú estás seguro Osdoki que lleva una pila de años trabajando y haciendo una pila de cosas que nunca han fallado hay que tener unas ganas enormes de pasarle la cuenta al Doki para creerse esa barbaridad ¿me entiendes? pero al mismo tiempo puede haber unas ganas enormes de crearle una muy buena fachada a unos agentes que después vas a utilizar como pared bloqueadora de la información de que Cuba tuvo algo que ver con el asesinato de Kennedy ¿te das cuenta? entonces aquí no se sabe pero lo que sí está claro es que el objetivo del juicio de Marquito es cargarse a Osdoki y lo que sí está claro es que el marcaje del matrimonio de Osdoki y Edith García Buchaca empezó en el 61 inmediatamente después que Fabio Grobar llegó a Cuba no había ocurrido la crisis de los misiles Osdoki no Fidel Castro no tenía nada en contra de Osdoki la idea si el marcaje empieza ahí ¿me entiendes? la idea de que Fidel Castro se carga a Osdoki porque Osdoki era pro-soviético es una idea errada porque la operación empieza con el marcaje de dedicarse a Bushaca en el 61 o sea no hay vuelta de hoja de que Fidel Castro tuviera nada que ver con eso no hay ajuste de Fidel Castro a ningún comunista hay ajuste de comunistas a comunistas usando a Fidel Castro como instrumento Eso es lo que pasó. Ahora, una vez que tú entiendes eso con respecto a Joaquín Ordóñez, ya tú entiendes, entre otras cosas, qué pasó con el Che Guevara un año y medio después, porque se puso a hablar mierda de los soviéticos y a decir que los soviéticos eran imperialistas. Y después entiendes qué es lo que pasa con la microfasión al final del 67. No es un ajuste de cuentas fielcales. No tiene nada que ver con eso. Es un instrumento. Él es el caretón que ponen ahí a hablar. ¡Ah, Marquito! ¡Chantaje! ¡Chantaje! ¡Chantaje no! El tipo lo dice textualmente. Tú lo acabas de leer. Una cosa es darle información a tu partido y otra cosa es darle información a la policía. Claro. Pero Marquito es inocente. Marquito lo funden simple y llanamente porque tenía mucho calor, mucho hit, como dicen. Estaba muy caliente. La papa estaba muy caliente. Y deciden, ya, vamos a parar esto una vez y por todo. Y de paso, nos cargamos. Eso lo dice la hija de Ángel Ramón Ruiz Cortés en el libro de este hombre, de Barroso. Él le dice, el objetivo no era Marquito. El objetivo eran los díscolos. Era cargarse a Aníbal Escalante y era cargarse a Joaquín Ordóñez. Y ese era el objetivo. Ahora, ¿quién es el objetivo de Fabio Orobar? ¿Por qué? Porque ha perdido una buena parte de su apoyo en la Unión Soviética y porque está perdiendo una buena parte de poder dentro de Cuba con personas que no responden a él a través del aparato de inteligencia. Y que, por lo tanto, tienes que sacarlo. No es que lo vayas a matar, ni lo vayas a ver. Tienes que irte. Esa es la historia del juicio de Marquito. Marcos Rodríguez no delató a nadie. Marcos Rodríguez es el quinto mártir de los mártires de Humboldt 7. Lo sacrificaron en el altar de la culpa para cerrar ese caso, ¿ok? Y para embarrar a Joaquín Ordóñez. Por unos juegos de poder. Y el cierre de caso permitió, por ejemplo, que más nunca se hablara de lo que realmente mató a esos muchachos de Humboldt 7. Lo que mata a esos muchachos de Humboldt 7 es el fracaso del asalto al Palacio Presidencial. Ellos salen marcados de muerte del fracaso del asalto al Palacio Presidencial. Y el asalto al Palacio Presidencial estaba penetrado por el partido. Mario Morales Mesa era parte de eso. Y los tipos que tenían que llevar los camiones no llevaron los camiones. Y después los camiones que no se llevaron terminaron en la Sierra Maestra. De eso no se habló más nunca porque Marquito ya cargó con el San Benito de que él era el traidor. Bueno, ya terminé. Disculpa, me pasé hoy. No, no, no pasa nada. Esto es apasionante. Vimos el precedente. El viernes que viene vamos a ver qué cosa fue la microfracción. Ya lo hemos dicho, pero cómo ocurrió. Cómo ocurrió, sí, claro. Y la dinámica que siguió. Recordemos que al final todo va marcado por equilibrios de poder. El acceso al poder y la riqueza. En algunos casos ni siquiera riqueza. Es el poder, tener el poder, morir con la bandera sobre tu féretro. Por ejemplo, Fabio Grobar, hasta donde sé, llevaba una vida austera. Joaquín Balaguer, el expresidente de Dominicana, vivía en una dependencia en la casa de las hermanas. Es decir que el dinero, sí, sí, pero no es tanto el dinero como tenerlo y ser el que lo da. El jefe de almacén del campamento. Si tú te has metido, si tú te has pasado toda la vida construyendo un edificio, tú eres el arquitecto de una estructura. Ok, y alguien viene después a querer no solo apropiarse de la estructura, sino a querer tocar puntos de la estructura que tú sabes que son puntos claves que pueden derrumbar la estructura. Tú simplemente tratas de deshacerte de esa persona. Esa es tu estructura, ese es tu aparato. Eso es lo que tú creaste. Fabio Grobar fue el creador de eso. ¿Entiendes? Y él tenía un objetivo y lo cumplió. Puso al mundo a borde de una guerra nuclear en el año 62. Fue ese aparato el que logró eso. Fue ese aparato. No fue Fidel Castro solo. Fueron un montón de circunstancias que hicieron que esos tipos casi se llevan el gato al agua. Vaya, los habrían desaparecido a todos de la paz de la tierra y ni tú ni yo existirían. Pero, 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 en su fanatismo religioso, en su fundamentalismo, el objetivo era ese, destruir al enemigo. Fidel, gracias por estar aquí. Pasa un buen fin de semana. Oye, discúlpeme la muela, pero el tema... No, el tema es del carajo. Podríamos estar hasta las seis de la mañana. Sí, el tema es del carajo. Se las trae. Vamos a... No, y es la primera vez que lo trato así, la verdad. Esto es una primicia porque en realidad esto es un capítulo del próximo libro, ¿no? Es la información que va, todo el trabajo que hicieron contra el doggie. Y todas las cosas que dejaron que pasaran contra el doggie, precisamente para deshacerse de él. Y es importante, ¿eh? Quiero aclararle. Tú sabes que el doggie, el que lo entrevistaba, el que lo interrogaba, era Usman y Sinfue. Y Usman y le decía, no se ve, no se ha comido mierda, Usman y... Estaba tranquilo, ¿eh? Estaba tranquilo. Háganme lo que le van a hacer. Yo no voy a confesar nada ni un carajo. Yo no sé cómo funciona esto. Lo tuvieron que dejar por incorregir. Y los rusos siempre supieron que el doggie... Además de que Philip Agee lo... Está en su libro, en el libro de Philip Agee. Eso fue una operación de intersecación que mandaron información a... A la embajada y a fulano le dieron una medalla por eso. O sea, eso era mentira. El libro de Philip Agee sale en el 75, pero ya Philip Agee estaba desde el 72 apalabriado con la seguridad del Estado cubano. ¿Te das cuenta? Ellos lo sabían, compadre. Y sin embargo, lo tronaron. Nunca le pidieron disculpas. Nunca le dijeron que era mentira. ¿Te das cuenta? Y el embarra que le meten es que él sabía que Marquitos había delatado. Esa es la debilidad. Eso es mentira, compadre. Ok. Lo importante es lo siguiente. Porque a veces nos oyen con esto de que fulano es inocente, fulano no. Esos comunistas no eran inocentes. No, hombre, no. Ninguno de ellos, carajo. No. Lo único que se está haciendo aquí es aplicar el rigor histórico. La verdad, la verdad que el come mierda de Fidel Castro dice que no existe. Es lo que estamos buscando aquí. A mí me importa un bleu. Es todo tipo que han bajado por mierda, se pierde el envase. Y probablemente, si me obligan, tengo que hasta hacer concesiones con mi padre. O sea, es doloroso, pero es así. ¿Me entiendes? No se trata de eso. Las tres personas que emergen de esa historia macabra como portadores de coro de otros hombres, ya las dije, y mi padre no está entre ellas. ¿Me entiendes? No, no, claro. Son Guillermo Jiménez, son el abogado ese que no sé ni su nombre, y Jorge Valls. Esas son las personas que emergen de toda esa historia como que, coño, hay esperanza para el ser humano, ¿no? Hay alguna esperanza para los seres humanos. Los otros no se salvan ni con la idea de que estaban construyendo un futuro mejor. No, no, no. Porque tú no puedes construir un futuro mejor traicionando a tus compañeros. Exacto. Y lo que le hicieron a Joaquín Ordóñez fue traicionarlo. Lo acusaron de traidor sabiendo que él no lo era. Y lo que hicieron con Marco Rodríguez fue traicionarlo. Lo acusaron de ser un traidor cuando sabían que él no lo había sido. ¿Me entiendes? Entonces, tú no puedes construir un futuro mejor traicionando a los tuyos. Y pasando sobre los seres humanos. No, no. Pasando sobre los seres humanos, tú puedes decir, bueno, esos seres humanos no son los míos. Y si no son los míos, yo los voy a matar y los voy a... Porque no son... Yo voy a construir un... Pero pasar sobre los tuyos. Los tipos que te han dedicado su vida. Que te han dedicado su esfuerzo. Que te han dedicado su riesgo. Que te han dedicado su valentía. Eso no importa. Para esa gente no importa. Eso es lo que no lo salva. Eso es lo que no lo salva. Tú puedes decir, en algunas personas, digamos, el tipo que nunca chivadió. El tipo que era un trabajador de avanzada. Que era comunista. Que estaba dispuesto a morirse por la revolución. Y que se prestó para todas las marchas a él y para darle apoyo a otra esa mierda. ¿Ok? Ese tipo tú puedes decir, estaba equivocado. O que creía que iba a construir un futuro mejor. Pero si ese tipo traiciona a un amigo, traiciona a un familiar, traiciona a un compañero de lucha. Oye, no hay futuro mejor que justifique eso. Eso es mentira. Ahora sí se me acaba el tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a la audiencia. Lo siento mucho por la muela larga de hoy. Pero el tema lo lleva. Nos vemos el viernes que viene. Preparate. El viernes que viene. El viernes que viene. Voy rapidito. Una horita. Una horita y cuarto. Lo prometo. Chao. Un abrazo. Dale. Un abrazo. Gracias. Bueno, tuvimos a César Reiner aquí. Yo creo que el tema, el tema, como decía yo, esto da para cinco horas, pero no vamos a abusar de ustedes. Sobre todo los amigos que nos ven por primera vez a través de Cubanos por el Mundo y dicen, bueno, pero esta gente no acaba. Señores, eso fue un capítulo importantísimo de nuestra historia y marca cómo al final, detrás de todas estas frases rimbombantes y revolucionarias, lo que se esconde es una desmedida ambición personal por el poder y la riqueza. A veces ni siquiera tanta riqueza, pero el poder no puede faltar. Y quiero terminar la frase, cuando nosotros reivindicamos la inocencia de Ordoqui en el caso en cuestión, al igual que la de Manquito, no significa que consideramos que esto lo exime de su responsabilidad histórica. Antes, al contrario, estamos solo aplicando el rasero de lo que entendemos sea la verdad. Tengan presente que este señor que acaba de hacer una exposición de más de dos horas ha condenado históricamente a su propio padre. Y no se le ocurrió decir sí, pero mi papá no sabe. Mi papá era un cabrón también. Es el rigor histórico, no hay perdón para nadie que no lo merezca. Aquí nos está diciendo, no, yo quiero un asesino, un comunista, y el mejor comunista es para colgarlo de una huásima. El mejor, y se pierde la sobra. Pero si no mataste a los niños de la esquina, es deber de los que nos dedicamos a estas cosas, a demostrar y a insistir en que no mataron a los niños de la esquina. Quizás mataron a otros niños, seguro, y le echaremos la culpa de aquello. Pero importante el rigor histórico, porque lo que no podemos es hacerle el coro a las personas que defienden una cosa por ansias de poder. Esto no es más que una de las tantas purgas estalinianas, leninistas, kurchovianas, brechnerianas, que ocurren y ocurrieron durante ese aborto de la sociedad que se llama la sociedad socialista o el socialismo real. Y aquí estamos a punto de caer en esa basofia. Bien, señores, les deseo un magnífico fin de semana. Nos perdonan si nos hemos pasado un poco. Repito, el tema honestamente lo merecía. Rápido, rápido, rápido. Déjeme darle, no le voy a dar el roster, pero le voy a decir con qué venimos el lunes. El lunes próximo. El lunes próximo venimos con lunes 16. Simón Cruz nos va a explicar la crisis financiera del 2008. ¿Recuerdan el desastre aquel? Bueno, pues Simón Cruz nos va a explicar ese tema. La crisis financiera del 2008. Y a partir de ahí, pues seguiremos con nuestros invitados. Va a ser un excelente fin de semana. Cuídense mucho, pero por encima de todo, vayan todos con Dios. Muchas gracias. Gracias.